Ya sabéis que el propósito es como mucho más grande que todo esto y que realmente a todos los que os guste crear contenido podáis vivir de ello y podáis contactar con esas marcas lo más fácilmente posible. O sea que ya os digo, ya la tenemos casi a puntito de caramelo, o sea que yo diría que para el mes que viene 100% ya estará lanzada, así que ya os iremos contando novedades para que os podáis apuntar y saldremos también a buscar marcas y tal, porque a España sobre todo le hace mucha falta una buena plataforma en la que poder encontrar a las marcas, o sea, porque ya os digo que como siempre yo estoy con vosotras, que eso es la parte creadoras, pero es que también estoy mucho con la parte marcas y es que no es que las marcas digan, ay cuántos creadores, es que las marcas no encuentran creadores y los creadores no encuentran marcas y es como, joder, necesitamos un nexo, ¿no?, para poner a esta gente en contacto. Así que en cuanto tengamos eso también, ya os digo que os iremos avisando, pero ya está a puntito de caramelo. Vamos a empezar con nuestro taller de marca personal para creadores y quería empezarlo con una pregunta. ¿Qué es la marca personal? ¿Quién me lo dice? Mirando para el suelo, ¿no? No, no, yo te aburro, yo te aburro. ¿Ah, que tú? ¿Tú? ¿Tú? ¡Qué sorpresa! Si te vayas y échate a dormir. Cuéntanos, ¿qué es la marca personal? Para mí la marca personal es, o sea, lo resumo en una sola palabra, tú. Tú, tu esencia, tu manera de comunicar, tu manera de trabajar, de relacionarte y de crear. Total. Para mí es eso, tú. ¡Qué guay! Me encanta, ¿eh? Mira que he escuchado un montón de definiciones de marca personal y esta me gusta un montón. Yo creo que es como una unión de tus gustos, con tu trabajo, una creación un poco toda, lo que dice Natalia, de ti, pero llevándola al mundo estrella. Total. Sí, sí, sí. La manera de transmitir tu persona en todas las facetas que piense, porque de hecho tu marca personal va cambiando, seguro que va cambiando. Totalmente, totalmente. Y siento que es algo que muchas veces no se habla lo suficiente y la gente cree que tiene que ser como algo súper inamovible y que tiene que tomar la decisión y que esa decisión es como para siempre, ¿no? Y por eso muchas veces la gente peta con toda esta parte de marca personal o de repente se mete como muy en un nicho y se súper agobia porque siente que no puede hablar de nada más fuera de eso y al final lo que dice Natalia es que eres tú. Es que a ti te puede gustar hacer ensaladas, te puede gustar hacer deporte, te puede gustar crear contenido y todo eso eres tú. Por eso muchas veces cuando llega la gente a la academia o cuando me escribe la gente de Instagram y tal, que es como, es que a mí me gusta esto, me gusta esto y me gusta esto. Hago tres cuentas distintas y es como, wow, ¿cómo vas a hacer tres cuentas distintas? O sea, vamos a buscar una manera de bajo el mismo paraguas poder acoplar todo eso, porque si no, es que tú no te divides en tres. O sea, tú no dices, hoy soy Natalia a la que le gustan las ensaladas, hoy soy Natalia a la que crea contenido. O sea, tienes que poder meter todo dentro, ¿no? A mí la definición que más me gusta de marca personal es qué es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. Entonces, mola porque es como esa parte de ti, como esa esencia que has dejado en los demás y que la gente se ha quedado como con eso, ¿no? Entonces, tú cuando sales de la habitación, ¿quién eres? ¿Qué es lo que dicen de ti? ¿Eres Nina a la de redes? ¿Eres Nina a la del UGC? ¿Eres Natalia a la del maquillaje? ¿O eres Pamela a la que es mamá y es emprendedora? O sea, ¿quién eres? ¿No? Entonces, esta definición me gusta porque muchas veces nos centramos tanto en nosotros, plan, yo, 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 y no nos damos cuenta de lo que proyectamos hacia afuera. Y a veces lo que nosotros queremos ser no es lo que proyectamos hacia afuera. Entonces, muchas veces el ser conscientes de qué estamos proyectando y qué están diciendo las personas de nosotros, nos ayuda mucho a entender un poco la marca personal que estamos queriendo poner hacia afuera. Yo eso me empecé a dar un poco más cuenta cuando empiezan a llegar los haters y cuando te das cuenta de que la gente se ha formado una opinión de ti, fuera de aquí. O sea, tú eras tú, jiji, 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 subiendo contenido a redes sociales y de repente la gente te ha metido en una categoría y está diciendo cosas de ti, jiji, mira la tía esa, la que sonríe mucho, me decías, la que grita, y yo, yo, que yo grito, y yo, bueno, un poco sí, un poco sí. Pero, pues eso, la gente me lo ponía, en plan, qué pereza, es que sonríes todo el rato, y yo, ahora no podré sonreír, ¿sabes? Entonces, para esa persona soy la tía pesada que sonríe todo el rato, o que grita, y yo, ostras, entonces, ahí te empiezas a plantear, ¿no? En plan, qué es lo que están diciendo esas personas. Entonces, esto es a cualquier nivel, o sea, no es que de repente tienes un montón de seguidores, o de repente das ponencias y la gente ya te empieza a tener esa marca personal. Marca personal la tienes desde ya. Entonces, aquí lo importante es empezar a pensar en qué es lo que queremos que perciban de los demás y qué es lo que queremos transmitir, ¿vale? Yo, si os fijáis, en la cuenta de Nina transmito unas cosas, y en la cuenta de la academia transmito otras. A pesar de que todo es Nina, en la cuenta de Nina, Nina es referente de redes sociales y da ponencias y tal, y en la cuenta de la academia, Nina es una creadora de contenido más, igual que vosotras, ¿sabes lo que te digo? Entonces, está todo dentro del mismo paraguas, pero también es como hacia quién me estoy dirigiendo y qué parte de mí quiero que se proyecte más, porque yo soy todas. Pero la de creador conecta más con vosotras, y la de referente de redes que da ponencias es como guau, eso conecta mucho más con las marcas, porque las marcas buscan ese guau, y ese currículum, y ese guau, y vosotros no, a vosotros os da igual. A vosotros os mola que yo sé crear contenido, que sé trabajar con marcas, que sé qué tal, y es como, enséñame, pues genial. Entonces, también es ver delante de quién estáis, y según eso, ver un poquito hacia dónde podéis tirar un poco más eso. Pues delante de marcas, seguro que cuando escribís a marcas, no escribís de la misma manera que os escribís entre vosotras. Bueno, pues no, sabes, sabes, tía, ¿qué pasa? Tal, o sea, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, esta parte yo diría que es muy importante. Y aquí lo que os decía, que bajo el paraguas de la marca personal hay muchas cosas, por eso, me hace mucha gracia, porque lo primero que decís siempre cuando estáis a la academia es, es que yo lo del nicho, y siempre es como la primera ansiedad, ¿no? Es que yo lo del nicho no lo tengo claro, yo hago muchas cosas, a mí me gustan muchas cosas. Y es lo que vemos, que tú eres muchas cosas, y a ti te pueden gustar muchas cosas, y está perfecto, ¿vale? Entonces, pues lo que hablamos, ¿no? Nicho sí o no, pues lo que hablamos siempre. Te puedes posicionar y te puedes convertir en un experto mucho más fácilmente y mucho más rápido si te especializas en un nicho y te conocen por algo, pero eso no quita que tú no hagas otras cosas. Natalia, la cuenta que tiene es maquillaje, pero Natalia no solo hace colaboraciones de maquillaje, hace colaboraciones de todo, de todo lo que está alineado con ella, evidentemente. Esa parte es muy importante, que es lo que hablamos siempre. Hoy no nos vamos a enfadar, hoy no nos vamos a enfadar, pero esa parte es muy importante. Y lo veíamos el otro día que nos lo contaba Lore, que había aceptado una colaboración con la que no se sentía a gusto. Pues al final eso termina por dentro. Y siempre te va a pasar, o sea, porque yo soy de las que piensa que por mucho que digas no, yo no voy a aceptar una colaboración que no sé qué, en cuanto ves el email de la marca y quieren trabajar contigo, ya no es por el dinero, ya es por el ¡Hay una marca que quiere trabajar conmigo! Entonces es como, ¡guau, sí, tal! Y es lo que decía, dice, pasta de dientes de matcha, ¡qué guarrada! Y en verdad lo piensas, y un poco guarrada sí que es, pero es para gustos los colores. Entonces, si a ti no te gusta o no te llama la atención una pasta de dientes de matcha y no te la comprarías en la vida, ¿por qué aceptas esa colaboración? Porque al final es un conflicto de valores, ¿vale? Entonces, ahora sí que anda negociando con una marca y está más contenta porque esta sí que está más alineada, pero vamos un poco a eso, ¿no? O sea, la parte del nicho es hacia afuera, es para que nos perciban cómo. Es trabajar como esa parte de fuera, por así decirlo, el envoltorio de lo que tú eres. Para que la gente te meta en una caja, porque, o sea, los seres humanos somos como muy simples y metemos a la gente en cajas. Entonces, tú de primeras tienes una impresión de alguien y es como, uy, esa es la de... y ya de primeras ya eres la de... Uy, esa es la que grita, uy, esa es la que tal, uy, esa es la que ha sido una rancia esta mañana. ¡Eso lo hacemos! ¿Cuál? O sea, porque el otro día me salió un TikTok de una chica que era, ¿qué es lo que te ha traumatizado? En plan, algo que haya dicho alguien que te haya traumatizado. Y esa tía decía que en su clase había, imagínate, Lidia, había tres Lidias y que ella había llevado por San Valentín regalos para las chicas de clase y tal, no sé qué, y que había escuchado una conversación de pasada en plan, ¿quién las ha traído? Lidia, ¿a qué Lidia? La gorda. Y dice, y a mí ese ser Lidia la gorda me marcó la vida para siempre, porque yo me veía bien y desde que me categorizaron, o sea, como que me metieron en la caja de Lidia la gorda, yo dije, yo no quiero estar en esa caja, y lo pasó fatal. Entonces, las personas somos simples, vemos a alguien, o sea, nos llama la atención un mínimo, la rubia, la tal, la cual, la que dice no sé qué, el de redes, el tal, el influencer, Jaime, tú conoces a Jaime, es Jaime tal, Jaime tiene millón y medio de seguidores en YouTube, coño, Jaime el youtuber, ya está, me pido en la caja, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes porque las primeras impresiones que causamos suelen ser importantes también, entonces, esta parte de la marca personal al final tiene como el envoltorio y luego el bombón de dentro, que el bomboncito de dentro sois vosotras y todos los rellenos distintos que tenéis, pero el envoltorio de fuera es algo en lo que sí que tenemos que pensar, porque a pesar de que seamos muchas cosas, esa primera impresión y esa caja va a estar siempre ahí, queramos o no. Entonces, digamos que esta parte del nicho es un poco lo de fuera, es lo primero que queremos que perciban y la caja en la que queramos que nos metan. Y luego ya, cuando estemos en esa caja, luego ya nos encarguemos nosotros de enamorarles, de llevarles a donde queremos, pero lo importante es que te llame la atención, porque tú muchas veces cuando estás en el súper y tienes chorrocientas cajas de cereales o de champús, ¿cuál coges? Porque yo muchas veces, si no tengo ni idea, es más bonito. Yo miro y digo, anda, o uno que es fosforitos y los demás son más claritos, a lo mejor te llama más la atención y es como, ¡ay, qué mono! Yo me he comprado cosas solo porque el envoltorio era mono. Yo he dicho, ¡ay, qué mono! Y digo, además cuando gaste el producto y tal, me quedo luego la cajita en casa, o la vela. Yo tengo velas en casa que Jaipelas habrá visto, velas que son como de cristal, así como súper historiadas y tal, y yo me lo he comprado para luego, cuando eso se acabe, poder rellenarlo de chocolatitos o alguna mierda porque me ha parecido monísimo. Digo, pero es así de cristalito con la tapita y yo, ¡qué precioso! Entonces, muchas veces tomamos las decisiones por eso, por lo de fuera y por lo que nos está transmitiendo. Entonces, es súper importante cuidar esta parte porque, además, es eso, si estamos metidos en un nicho, vamos a poder cobrar más porque somos el especialista en, digamos, esa parte, ¿vale? Y es mucho más fácil crecer también. Si la gente entra en tu perfil de redes sociales y tienes mascotas, redes sociales, maquillaje, la parte de que eres mamá, ¿te gustan las métricas también? Pues también le metes métricas. Pues al final alguien entra ahí y es como, ¿y este caos salvaje? O sea, ¿qué es esto? En cambio, si entran y ven todo maquillaje y tal, es como, esta persona sabe de maquillaje, y ya se van metiendo y si es una marca de maquillaje le va a llamar la atención. Y si no es una marca de maquillaje probablemente entrará, lo verá y dirá, ¡ostras, esta creadora pues hace cosas guays! O sea, me gusta cómo comunica, me gusta cómo hace los vídeos. Me pregunto si podrá hacer algo para mi marca de skin care. Hola, Natalia, tal... Y ahí la gente acaba llegando igualmente. O sea, es que es lo que no nos damos cuenta. Nos pensamos que si nos metemos en un nicho, estamos ahí encerrados para siempre. Y es como, no, si es que a la gente que le interese, vaya gratis igualmente. Entonces, no te agobies, no pasa nada, solo es el envoltorio. Lo de dentro sigue estando ahí. Sí, yo ahí, Nina, quería comentar, pues si le sirve a ayudar. Sí, sí. Yo, como tú bien has dicho, yo soy de maquillaje y mis primeras colaboraciones fueron comida de perro y brava mensuales. Quiero decir, que no tenía nada que ver con el maquillaje. Es ahora cuando estoy intentando hacer colaboraciones de maquillaje. Claro. Pero gracias a lo que tú has dicho, que entraban y veían la manera de comunicar, la manera de hacer los vídeos y tal, gracias a eso, pues a mí me contestaron otras marcas, me preguntaron, ¿eh? ¿Te interesaría? Y gracias a eso empecé a colaborar con otros nichos totalmente diferentes. Claro. Total, porque además el nicho del maquillaje es un nicho muy competido, que además ahí ya te has ganado la autoridad con otras marcas y ya en el porfolio tienes el respaldo de métricas y de marcas, o sea, ahí con los loguitos, que ya de primeras no es como, ostras, esta tía está empezando y no ha trabajado con ninguna marca. Ahí ya, aunque no sean marcas de maquillaje, ya es como, eh, que no vas a ser el primero, que aquí todas estas marcas ya han confiado en mí. Entonces ya de primeras es como, hmm, pues ya te estás poniendo bastantes puntos por delante de otra persona que no ha trabajado con nadie. Entonces al final es una manera también de, oye, ¿dónde te quieres posicionar tú? ¿En maquillaje? Pues ala, tu maquillaje, pico pala. Pero mientras, vete creando la reputación con otras marcas que vayan llegando, que te va a hacer subir esa reputación para que el envoltorio de fuera sea más llamativo para las marcas de maquillaje, que es donde tú quieres estar. O sea, que al final es eso, una cosa es como quieres que se te perciba y luego otro es la parte de dentro. Y el diferenciar esas dos me parece fundamental, porque muchas veces nos agobiamos demasiado con que tiene que estar todo perfecto y no nos centramos tanto en la parte de fuera, sino en lo de dentro, pero al final lo que se percibe es lo de fuera, no es lo de dentro. Entonces, vamos a poner foco en lo de fuera, que se transmita lo que queramos, pero luego dentro, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo también he colaborado con todo tipo de marcas, de todo tipo de nichos y en el porfolio tengo también un poco de pupurrí. O sea, tengo a lo mejor, estas son, pues a lo mejor más tipo de bragas menstruales, yo también he colaborado. Claro, sí, pues yo también he estado trabajando más de un año, pues al final, pues a lo mejor pones unos cuantos de ahí, otros poquitos de, yo qué sé, sé que tengo de todo además. Ahora que he hecho mudanza, que estaba recogiendo las cosas, era como, anda, esto es de una colaboración de no sé qué, anda, esto es de una colaboración de tal, que vino una chica a ayudarme a recoger las cajas y decía, anda, ¿y esto? Y yo, ah, pues son unas bandas que te pones y tienen sonidos y tal para dormirte, ah, pues esto es no sé qué, ah, pues esto es tal, y claro, tengo un montón de cosas por ahí metidas, que al final muchas no las utilizo, o sea, que son cosas que digo, ah, qué chulo, una banda para dormir, pero luego me voy a dormir y no me pongo una banda, ¿sabes lo que te digo? Entonces, hay muchas cosas de esas que es como, anda, qué curioso, y lo vas teniendo por ahí, por casa. Entonces, pues bueno, luego en el porfolio puedes meter un poco más de pupurrí o puedes tener, como vemos muchas veces, dos porfolios, o sea, uno más para tu nicho-nicho, que sea pues eso, como si fuese Natalia, full maquillaje y para mandárselo a las marcas de maquillaje, y otro que sea más, un porfolio pupurrí para otras marcas cuando te contactan, o como Milena, que no sé si vosotros llegasteis a conocer a Milena, sí, ¿no? Un poquito, lo que pasa es que desapareció de la faz, o sea, sigue en la academia, pero hace que no viene a una sesión muchísimo tiempo, pues Milena es una chica que es influencer de vinos, así como lo oyes, o sea, tiene muchísimos seguidores y está en el nicho vinos. Entonces, ¿qué pasa? Que es un nicho muy nicho, evidentemente, entonces cuando contacta con marcas de vinos, tiene un porfolio de vinos, en lo que todo lo que se habla es de vinos, enseña vídeos, además, como es influencer, tiene bastantes visualizaciones en ese perfil, y luego tiene otro perfil con otro porfolio, que es más todo lo demás, por así decirlo. Entonces, dependiendo de la marca con la que contacte, o es referente en vinos, o es tengo todas estas marcas de vinos y visualizaciones y demás, pero te hago el vídeo de lo que quieras. Entonces, ahí tiene un poco, pues lo que decíamos, el envoltorio de fuera lo presenta de una manera o de otra, dependiendo a quién se lo esté presentando, porque los de vinos, el que les llegue ese envoltorio con, wow, influencers, de vinos, comunidad, tal, no sé qué, es como, wow, y en cambio, el otro sí que sigue teniendo esa autoridad, porque sí que ha trabajado con todas esas marcas, tiene los seguidores, tiene tal, pero te enseña otro tipo de contenido que puede crear para ti. Entonces, el poder tener esas facetas también puede ser bastante interesante. Y aquí lo que vemos siempre de cuando nos proyectamos hacia afuera en redes sociales, que somos egoístas y que es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Tía en mi vida, a nadie le importa un día en tu vida, quién eres tú, por qué nos importa. Entonces, todo eso es súper importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos creando el contenido, que tenemos que crear contenido siempre pensando que la persona que está al otro lado de la pantalla no sabe quiénes somos y no le importa una mierda. Entonces, tiene que ser relevante para ellos. ¿Y cómo lo hacemos relevante para ellos? Pues puede ser educativo, ¿vale? O sea, podemos estar dándole un consejo de cómo hacerte la raya, un consejo de que se lleven algo de valor, puede ser inspirador, puede ser, pues eso, los ejemplos de UGC, los ejemplos de UGC también sirven a creadores. O sea, aunque nosotros estemos haciendo contenido más estilo, no, yo quiero ser referente de maquillaje. Pues al final, chicas, ya está subiendo. Ejemplo de video UGC, pues al final la gente que quiere ser creador UGC también va a decir, yo también quiero ver cómo se hace el UGC. Y es inevitable, o sea, porque, es que no me acuerdo quién lo preguntó el otro día en la academia, que decía, pero es que yo no quiero atraer a ningún creador UGC, yo solo quiero atraer marcas. Yo, imposible. Porque en cuanto hagas un poquito de algo de UGC, los creadores UGC o la gente que quiera ser creador UGC van a venir todos como moscas, en plan, yo también quiero saber hacer eso, uuuh, ¿sabes? Ya lo has notado, ¿no? Bueno, pero las marcas muchas veces no te van a seguir, ¿eh? También te lo digo, las marcas están ojeando. Está llegando, o sea, sí que está teniendo muchas visualizaciones, y es como un miedo que digo, bueno, guay. Qué bueno. Llego un mes y he subido ejemplos, todos los días un ejemplo diferente, orgánico, publicitario, ¿no? Qué guay. A ver qué tal. Qué bueno. Es verdad que por seguidores, muchos de creación de contenido. Claro, porque al final es inevitable, o sea, es gente que está interesada en el mundillo. Entonces, al final, sobre todo la gente que está empezando, va a seguir a otra gente que ya es creador, o que por lo menos a sus ojos está por delante de ellos, porque va a ser como, seguro que me va a enseñar cosas, seguro que tengo cosas que aprender. Entonces, ahí eso es inevitable. Pero es muchas veces eso, las marcas no te van a seguir. Yo la mayoría de las marcas con las que colaboro no me siguen. Pero al final es eso, que las marcas están ahí. Viendo, o sea, viendo desde arriba así, en plan, uy, esta, y se van guardando los perfiles y se van apuntando los nombres y tal, y cuando les surge alguna campaña, es como, a ver, saca la lista. Y es como, ah, pues, Pamela, subió una cosa que mira, mira. Porque además, es que yo he estado también trabajando en empresa, y yo he visto las cosas que pasan en el departamento de marketing, y es eso, tú lo vas viendo y es como, oh, qué chulo. Y te lo vas guardando, o sea, ni siquiera le das like, te lo guardas. En plan, para no dejar rastro, ¿sabes? Y cuando te lo guardas, luego es como, oye, pues yo, mi jefe se llama Jaime también, decía, oye, Jaime, mira esta creadora que he encontrado, porque estábamos en una de las empresas que trabajaba, era de aviación, en una escuela de formación de pilotos. Entonces era como, guau, formación de pilotos, échale tú, influencers pilotos, poquitos, en plan, contradictos con los dedos de las manos. Entonces, en cuanto encontrabas a alguien que estaba medianamente metido tal, era como, oh, oh, me lo guardaba yo, ay, Jaime, mira, mira, mira. Digo, he encontrado aquí una persona que creo que podría ser guay para proponerte una colaboración, porque además, mira, no tiene muchos seguidores, pero mira el engagement que tiene, míralo, míralo. Y a lo mejor, tardábamos tres o cuatro meses en contactar a esa persona, pero ya era como, guau, pues en cuanto nos salga algo para hacer en este simulador, porque además, ¿en qué avión vuela? En el 737, vale, pues en cuanto nos salga algo para hacer en el 737, llamamos a esta persona. Y el tío, pues estaría ahí en su casa, haciendo sus cosas, haciendo sus vídeos, jiji, jiji, sin tener ni idea de que para nosotros era la persona ideal con la que queríamos colaborar. Entonces, eso muchas veces pasa, y no nos damos cuenta nosotros de que queremos que todo sea cha, 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 y es como, ya soy creadora, ¿dónde están mis marcas? Y las marcas muchas veces tardan más, porque hay más burocracia, porque no es tú con tu empresa diciendo, ay, me gusta creadora, oye, colaboramos, porque muchas veces las empresas más grandes tienen procesos más largos, burocráticos, por eso también, cuando tenéis lo de la apertura del email, es que han abierto el email cinco veces y no me han contestado. Bueno, es que a lo mejor está pasando por distintas manos y distintas personas del departamento que están diciendo, oye, nos ha escrito esta chica, ah, tal, déjatelo en no leído y lo vemos después del café, déjatelo en tal, ay, a ver, ah, pues ahora no he entendido nada, pero escúchame, puede ser interesante, y entre todas esas empresas que lo han abierto, pueden estar pasando todas esas cosas por detrás, entonces, como no lo sabes, es paciencia, o sea, es coger las semillitas y ir sembrando, y ir sembrando por aquí, maquillaje, hoy te mando un pitch, hoy te vuelvo a escribir para ver si lo has visto, hoy tal, hoy cual, sigo publicando contenido, y al final, o sea, porque tú no plantas una semilla y al día siguiente dices, ¿dónde está mi árbol? Nos gustaría que fuese así, pero no es así, entonces es cuestión de sembrar, 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 y muchas veces cuando estamos sembrando nos frustramos, porque es como, joder, llevo un mes sembrando y aquí no ha salido nada, y te empiezas a frustrar, pero esto es un juego de paciencia, también muchas veces, y todos los que estáis en redes sociales o lleváis tiempo trabajando en redes sociales, sabéis que cuando menos te lo esperas, es cuando de repente empieza a llegar todo, ¿tú cuántos años llevas publicando? LOL, claro, luego llega una persona, se tira un mes en YouTube y dice, joder, esto no funciona, lleva 10 años, cuando lleves 10 años, a ver si te ha funcionado, el problema es que la mayoría de la gente se rinde antes, lo prueban un poquito y es como, esto del UGC no funciona, a mí no me voy a contestar las marcas, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo marcas? ¿a cuántas marcas has escrito esta semana? La marca ha escrito a 3, buena suerte, escribe a 100, verás como alguna te contesta, ¿sabes lo que te digo? Y al final, el UGC se está dando cada vez a conocer más y más, yo he flipado, en plan, desde que abrimos la academia como noviembre, diciembre, hasta ahora, que al principio era UGC, ahora ya la mayoría de la gente ya, o sea, va sonando, nos va saliendo más en anuncios, en plan, de gente que va haciendo cositas de UGC, tal, y es como, ostras, menos mal, porque ya no tenemos todo el peso del mundo en nuestra espalda de explicarle a todo el mundo que le eches ese UGC, o sea, por lo menos si ya lo van conociendo cada vez más marcas, ahora la labor va a ser hacer que aprecien nuestro trabajo, ¿vale? O sea, ahora, el siguiente reto, ahora es, vale, ya sabes lo que es, vale, genial, ahora págame, ¿vale? O sea, es como el siguiente reto, porque claro, es súper divertido, ahora sí, bien, UGC. Ayer nos llegó un email de colaboración de, oye, sí, tal, tenemos una cadena de hoteles, no sé qué, por todas partes, y sí, queremos que te vengas aquí, en plan, que estés un rato, ni siquiera en plan, quédate una noche en el hotel o un par de días, que vengas un rato, grabes el contenido y 80 euros, y yo, ah, o sea, que me tengo que desplazar, no me das noche de alejamiento, no me das nada, es en plan, ven un rato, graba dos mierdas, edítame el vídeo y tal, y bueno, 80 euros. Es que es lo que os digo, o sea, como ahora mismo todo el mundo se convierte en creador UGC solo cambiándose el nombre de usuario, claro, pues, pues ahí es donde tenemos el problema, entonces, por eso yo digo que aquí la principal diferencia que podemos aportar nosotras es que sí que tenemos esa formación, es que sí que nos formamos en estrategia, sí que sabemos cómo estructurar un vídeo, sí que sabemos lo que es un gancho, lo que es un hook rate, en plan, sí que entendemos un poco más esa parte de métricas, aunque sean las tres o cuatro métricas básicas que valoran las empresas y podemos ofrecer eso, entonces, ahí está el valor diferencial por el que vas a poder cobrar más y por el que vas a poder lograr esas colaboraciones si te sabes vender bien a la marca, o sea, que te digan, no, es que te vamos a pagar 20 euros porque es que todos los creadores UGC con los que hemos trabajado, fatal, vale, prueba conmigo y que tengas esas métricas y ese tal para poder sacar detrás y decir, mira, es que todas estas marcas han trabajado conmigo, estos son ejemplos de métricas, estos son los anuncios que hemos hecho, este es el retorno de la inversión que hemos tenido y este es el tal, porque a las marcas les gustan los números, les gusta el dinero, sobre todo, entonces, si tú les ayudas a conseguir dinero, ya está, está hecho, es lo único que quieren, que tú les ayudes a conseguir dinero, si les vas a ayudar a conseguir mucho dinero, van a estar dispuestos a pagarte más dinero, evidentemente, o sea, ya está, entonces nos complicamos en no porque nada, o sea, las empresas quieren facturar, en fin, si tú les ayudas a facturar más, te van a pagar más y van a seguir trabajando contigo, fin, entonces, al final, estas empresas también, como están todo el rato muchas veces buscando creadores nuevos porque los que tienen no les están funcionando, es que, jope, si tú llegas ahí a hacer una buena colaboración contigo y les funciona, ¿tú qué te crees, que van a seguir por ahí jugándosela a buscar creadores de mierda o que te van a volver a llamar a ti? Porque es que yo, la mayoría de las empresas con las que he trabajado, tengo algún tipo de recurrencia, y es como el mes que viene, oye, necesitamos más, oye, necesitamos más, oye, necesitamos más, ¿por qué? Porque funciona, porque funciona y porque ellos también son personas y son personas trabajadoras que están en su casa y llegan a la oficina y no les apetece tener que estarse toda la jornada buscando creadores por Instagram porque encima no es fácil encontrarlos y es lo que me decían ahora las marcas, jope, es que antes era imposible encontrar creadores UGC y ahora lo jodido es encontrar a alguien bueno, porque ahora pones UGC y te salen chorrocientos millones, antes te salían tres y era como, bueno, pues a ver con estos tres qué tal, pero ahora es como UGC 200 y dices, damn, y ahora cuál es el bueno, ¿sabes? Entonces por eso también la importancia del porfolio, porque se nota, es que Daniela el otro día cuando pasó el porfolio por el grupo, que dijisteis, eres nueva, ¿verdad? Porque se nota, porque se nota, cuando no has aprendido cómo estructurar el porfolio, qué están buscando las marcas dentro y tal, se nota, entonces si lo notáis entre vosotras, imagínate las marcas, entonces eso está genial, porque si abren un porfolio y es en plan, no sabes lo que está haciendo, de primera hasta van a descartar ya, si ya ven buena estructura, ven que has categorizado los vídeos en plan por formatos, por tal, por no sé qué, orgánico, los anuncios, las métricas, es como wow, y es tu carta de presentación, entonces esa parte fundamental, ¿vale? Vale, y luego aquí os quería incluir una cosa, que es algo de la que no se ha hablado antes, pero hoy me parecía un maravilloso momento para introducirlo, que es el pilar lifestyle, ¿vale? Entonces, esto simplemente es cuando sentimos que estamos como metidas en un nicho, pero que queremos que también nos conozcan un poco más, a mí me pasa muchas veces, yo en la cuenta de Nina soy la de redes sociales, y la gente sabe poco más de mi vida, voy a eventos, de ponencias, sí, pero de mí, de quién soy yo, de qué hago, de qué me gusta, la gente no sabe prácticamente nada, entonces este pilar, lo interesante que tiene, que lo voy a empezar a implementar yo también en la cuenta de Nina, o sea, literalmente os estoy dando estrategias que ni siquiera he implementado todavía, pero que he visto implementar en muchos creadores de manera bastante exitosa, y que ya te digo que lo vamos a empezar a implementar desde ya, y en lo que consiste este pilar lifestyle es en ir incluyendo en el nicho partes de tu vida, pero que no sea una locura en plan, pues ahora por la story voy a empezar a contarte toda mi vida, y mira mi niño, y mira mi perro, y mira la papilla que estoy haciendo, y mira el parque, y mira no sé qué, no, sino que elijas, que eso también lo tenemos luego puesto en plan ejercicio me parece, pero que elijas de tres a cinco cosas específicas que quieres que la gente asocie contigo, por ejemplo, yo en su día hacía esto como a pequeña escala, yo asocié Nina con el Starbucks, específicamente con el chai latte y con el matcha, yo cada vez que salía de casa, de mi casa de San Agustín de Madrid cuando vivía con mi madre, como eso es un pueblo perdido de la mano de Dios, cada vez que salía a civilización iba al Starbucks, y siempre era o matcha o latte, según el día, entonces yo empecé a compartirlo por historias, en plan, cada vez que salía de casa era como, salimos de casa y adivinad a dónde vamos, venga tal, venga, ¿qué nos pedimos hoy? votación, entonces la gente empezó a anclarlo, y cuando iba al Starbucks me mandaba fotos, Nina estoy en el Starbucks, brindo con un chai contigo, y yo, venga tal, entonces la gente empezó a asociar eso conmigo, entonces son pequeñas asociaciones, que también lo he visto hacer en muchos influencers americanos, o sea, había una chica que se hizo, era influencer también tipo lifestyle y tal, hacía cosas de moda y no sé qué, pero la tía siempre bebía Dr. Pepper, que es como tipo una Coca-Cola o tal de ahí, entonces la tía en sus vídeos no estaba directamente diciendo, chicos, vamos a tomarnos un Dr. Pepper, pero hacía el vídeo y por ejemplo estaba hablando y era como, pues hoy vamos a hablar de no sé qué, no sé cuántos, y lo abría, y siempre estaba de alguna manera como por ahí metido, ¿qué pasa? que al final consiguió una colaboración mega millonaria con Dr. Pepper, porque la tía empezó a conseguir un montón de audiencia, de audiencia, de audiencia y siempre estaba ahí, y la gente siempre le estaba diciendo en plan, tío, Dr. Pepper debería pagarte, deberíais hacer una colaboración, tal, y al final cuando la consiguió, estaba tan anclado con la marca, que yo creo que esa tía debe tener Dr. Pepper ya gratis para el resto de su vida, o sea, que le han debido decir, tú sigue sacándole los vídeos que nosotros ya nos encargamos de que tú tengas, ¿vale? Entonces, es ir creando como esas pequeñas asociaciones de marca, yo por ejemplo lo de Tecnonina, pues Tecnonina igual, tú cuando estés haciendo alguna mierda con el ordenador o con la tecnología y te falle dirás, Tecnonina. Y es eso, o sea, es ir creando esas asociaciones que pueden ser positivas o negativas, en este caso es en plan negativa de que nos reímos y jiji, pero es ir creando como esas pequeñas asociaciones para estar en el top of mind de las personas, porque eso quiere decir que la gente se acuerda de nosotros. Aunque sea montando una estantería o un mueble, el otro día cuando compartí la historia de que estaba montando cosas en casa, no sé si es la cantidad de gente que me contestó, creo que tú me contestaste, Tecnonina no sé qué, Sara Pellicer me puso Tecnonina montando muebles y la gente me empezó a contestar, wow, Tecnonina ahora está montando muebles no sé qué, y yo dije, tío, qué gracioso, en plan que lo que empezó como una tontería, porque empezó como una tontería sin tratar de que fuese parte de la marca, se ha convertido en parte de la marca y la gente lo asocia, entonces está guay, porque la gente no solo se acuerda de ti cuando está hablando de redes y cuando está pensando en cosas a lo mejor más aburridas o más de trabajo, se acuerda de ti cuando se lo está pasando bien o cuando le pasa algo es como jajaja y se acuerda de ti, y ese que se acuerden de ti hace que tu marca personal sea cada vez más potente, entonces yo os diría, pensad vosotros en cosas que os gusten o que disfrutéis o que se os den súper bien o que se os den súper mal, es que puede ser que se os den súper mal, o sea, es que dime tú quién en mitad de un webinar se pone en 360 y luego te manda un email contándote que se ha puesto en 360 con una captura de pantalla porque me puse, o sea, en directo de YouTube, la foto es un espectáculo, o sea, un directo de venta súper importante, tal, no sé qué, y me puse en YouTube en 360, o sea, tú podías con el móvil así moverte y la presentación estaba, o sea, que Fátima luego me dice, ¿qué tal el lanzamiento? y yo, me he puesto en 360, dice, ¿cómo has hecho eso? y yo, no lo sé, no sé, no sé cómo lo he hecho, tampoco lo supe solucionar, en plan, dije, a zoom, a zoom, y abrí zoom y dije, chicos, zoom, chicos, zoom, o sea, y en ese momento fue pánico, fue horror, fue en plan, Dios mío, y luego lo pensé y dije, ¿a quién coño le pasa esto, tío? en plan, ¿a quién coño le pasa esto? ¿me puedes explicar? y dije, ¿qué hago? en plan, fustigarme de lo mal que se me da la tecnología o reírme y como es parte de la gracia, digo, pues lo pongo por email, chicos, como me puse en 360 y fue una mierda el webinar y sé que muchos os fuisteis porque dijisteis, ¿qué cojones esta tía? lo repetimos, si queréis venir, mañana lo hacemos y os prometo que bien, pero bueno, lo voy a intentar, a lo mejor hay sorpresas, y te lo tomas a gracia y así conviertes algo negativo en parte de la marca y pones la foto ahí en 360, porque encima, claro, cuando pones las cosas tal, se me veía la cabeza distorsionada, se me veía la cabeza como así de larga, y yo de verdad, o sea, yo, porque claro, una amiga mía se metió al webinar y me pasó una captura de pantalla y me puso, así te vieron, y yo, y yo, wow, o sea, ya me sentía mal sin haberlo visto realmente en directo, digo, pero viendo esa cabeza de alguien que tengo así como para arriba, digo, me siento mucho mejor, gracias tía, o sea, gracias por compartirme esto, y dije, pues esta captura es la que voy a utilizar para el email, y la puse en el email y dije, chavales, jajajaja, porque te lo tienes que tomar a coña, porque lo tienes que hacer parte de ti también, entonces, pensad eso, si tenéis alguna cosa que os guste mucho, o que no os guste, o que tal, ponedle énfasis, ponedle énfasis, o sea, yo me acuerdo que había una influencer americana que era de viajes y que ella decía que estaba en búsqueda del mejor croissant, y decía, yo, y además tenía una amiga, y decía, yo pienso que los mejores croissanes son los que están blanditos por dentro, pero que por fuera crujen, y ella dice que son los que son como súper mantequillosos, súper blanditos, y yo decía, tío, no, yo que crujan por fuera, ¿no? Entonces, cada vez que viajaba a algún sitio, iban a una cafetería y se desayunaban un croissant, y luego le ponían una puntuación, en plan, este, a ver, a ver, escuchad, escuchad, y decía, este cruje, este cruje, chicos, y yo estaba súper entregada al mejor croissant, y era como, a ver, a ver, a ver, y cada vez que me comía un croissant, decía en plan, este no le gustaría, este es de los blanditos, y me acordaba de ella con los croissanes, entonces, este son el tipo de asociaciones que queremos que la gente vaya haciendo con nuestra marca, y tú no conectas por redes, o a lo mejor por el tip de maquillaje, que a lo mejor te puedes acordar, o puedes seguir un tutorial, conectas con estas mierdas, con las que te hacen gracia, y las que son parte de tu vida cotidiana, entonces, ya os digo, este pilar, yo lo empezaría a incluir 100% en vuestro contenido, para ir creando esas asociaciones de marca, y crear una marca que vaya, que la gente se vaya acordando de vosotros, en pequeñas cosas del día a día, y esto no tiene por qué ser que directamente lo estés diciendo todo el rato, sino puede ser eso, el que mientras estás dando lo del maquillaje, te abras la lata, o que mientras estás hablando tal, sea en plan, y otra vez chai, y que brindes a la cámara con el chai mientras te lo estás tomando, y que poco a poco, porque esto es repetición, funcionamos por repetición, Coca-Cola, si quieres, ¿con qué asociáis Coca-Cola? Literal, o sea, Coca-Cola se ha empeñado en los últimos años en que se asocie con felicidad, y todos los anuncios, todos los anuncios, todo lo que te van poniendo es Coca-Cola, felicidad, familia, gente contenta, abrazándose, tal, no es Coca-Cola, la mejor bebida, no, quieren asociarlo con una emoción, quieren que cuando estés feliz o cuando te sientas en familia, subconscientemente digas, me apetece una Coca-Cola, y te vayas a pedir una Coca-Cola, o sea, quieren hacer ese tipo de asociaciones con la parte emocional, y esa es la parte del pilar lifestyle, que podemos ir incorporando para poder tener esa marca personal que tenga ese mayor impacto, y ya os digo, no tienen por qué ser muchas cosas, buscad pocas, y que sea pa, 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 y otra vez, y otra vez, y otra vez, y al final se va haciendo esa asociación, y cuando menos os deis cuenta, o sea, cuando menos te des cuenta, alguien te contestará por historia, o sea, estaba haciendo esto, y esta nina, que me han puesto a mí alguna vez, decir, esta nina, lol, o sea, en qué momento eso ha pasado a ser como, muchas veces lo hacemos sin querer, pero es que si lo haces sin querer y sale, imagínate si lo haces a posta, y estratégicamente vas poniendo énfasis en hacer eso, pues al final se acaba anotando, vale, o sea, que ese pilar yo os diría que es fundamental irlo incorporando, vale, y también, bueno, volvemos un poco a la parte del nicho, que hace que tengas esa conexión, y que la gente sienta que les entiendes a la perfección, o sea, si tú estás en un nicho, o estás teniendo esta parte más de pilar lifestyle, y estás metiendo cosas de tu vida cotidiana, la gente conecta más contigo, porque ya no has pasado, o sea, pasas de ser la experta en maquillaje o en redes sociales, a ser una persona a la que le gustan las patatas fritas, es que yo muchas veces cuando voy a eventos me dicen, pon alguna cosa graciosa o algo que te guste, y te dicen, y yo, y yo, aquí, ¿qué pongo? Y luego me di cuenta de que a mí me gustan mucho las patatas fritas, que parece una gilipollez, pero yo si salgo a un restaurante es como, huevos rotos, huevos rotos, en plan, patatas, que haya patatas, que haya patatas, o tengo mi cena de capricho, estoy en casa y yo, ojo, qué hambre, es que hoy he tenido un día larguísimo y me apetece como comerme algo que me apetezca, patatas fritas, ¿sabes? O sea, siempre es las patatas fritas, y digo, tío, pues parece una tontería, pero cuando me preguntan esas cosas en los eventos tal, es las patatas fritas, experta en redes sociales tal, no sé qué, y amante de las patatas fritas, y son cosas que, yo porque no le pongo mucho énfasis y tal, pero podría ponerle mucho énfasis a las patatas fritas, y cada vez que como patatas fritas y tal, porque las patatas fritas además es algo que la gente come mucho, la gente come mucho patatas fritas, entonces si consigo asociarme a las patatas fritas, pues te vas a acordar de mí todo el rato. ¿Quién? Violeta, sí, que toma mucho macha. Claro, sí, 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 ya ves. ¿Y eso es casualidad? ¿Y eso os creéis que es una casualidad? Claro, eso al final es estrategia que era con visión A, que lo asocien conmigo para tener reputación en este nicho, tener a gente que haya probado el macha por mí, y ahora les voy a abrir un negocio para rentabilizarlo. Entonces, ¿eso lo podéis hacer igual? ¿Vosotras? O sea, dependiendo un poco de los planes más a... No, pero al final, dependiendo un poco de la proyección o por dónde queráis ir, podéis ir sembrando este tipo de cosas para el día de mañana lanzar una línea nueva o hacer algo diferente de algo, porque al final la gente utiliza estas estrategias de negocio. O sea, los influencers muchas veces parece que no saben lo que están haciendo porque van de tontitos a veces, pero de tontitos no tienen un pelo, y muchas veces tienen equipos detrás enteros asesorándolos diciendo, a ver, ¿de qué podríamos abrir un negocio? Ostras, pues el macha parece que según las estadísticas que vemos aquí está en auge, y si de repente lo volvemos parte de la marca, creamos demanda reprimida de la hostia y luego lanzamos un negocio de macha, venga, de puta madre, ¿cuántos meses? En cinco meses, venga, vale, pum, y ya es a partir de ahí, macha, 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 lo asocias y pum, y lo abres, ¿vale? Al final todo, todo es estrategia. Muchas veces cuando estamos en redes sociales, unas mejores, otras peores, pero en cuanto empiezas a abrir el ojo y a fijarte un poco más en las cosas, o sea, yo, uno de los mentores que tengo ahora, Alejandro Novas, no sé si sabéis quién es, pues es un tío súper crack del mundo del marketing, súper referente, que todas las cosas a nivel como subconsciente y tal, la sabe trabajar, que flipa, o sea, sabe hacer que la gente literalmente corra, o sea, que esto, Fátima, tú lo has llegado a ver, ¿no?, en Infinity en directo, tiene eventos de miles de personas, pone el, como para que puedas comprar su programa al final del todo del evento, y cuando empieza el evento te dice, hoy vas a correr, en plan, vas a correr para comprarme, y tú, flipao, sabes, a correr para comprarte, ¿sabes? Encima tiene un ticket de más de 10.000 pavos, ¿vale? Entonces dices, si es que no tengo dinero yo para pagarte a ti y tal, acabas el evento corriendo, pero corriendo de que la gente se cae corriendo y otros se empujan y salvaje, o sea, porque ese tío sabe hacerte unos clics a nivel internos para tocarte lo que tiene que tocar para que tú corras, y tú acabas corriendo, y es muy heavy, o sea, y he tenido, o sea, yo he tenido, porque yo he estado en varios eventos de esos suyos, y yo he tenido momentos de decir, yo que lo hago, ¿eh? Que lo hago, y yo, y yo, no, no, contrólate, tal, no sé qué, pero es que ahora mismo va a hacer un evento online, Infinity lo hace online, y yo estoy dentro del programa ya, y a mí me sigue generando esa sensación dentro del programa, porque ha dicho, sí, es que hemos pensado que el evento va a ser online esta vez, pero vamos a abrir exclusivo en presencial para 30 personas, entonces vamos a coger una villa y nos vamos a ir 30 personas a verlo ahí, los de E100K, que son como los que pagan más porque es el siguiente programa, ya tienen entrada, y para vosotros, a las 3 de la tarde en punto, vamos a abrir el formulario, los 30 primeros que los rellenen tienen la plaza asegurada, luego 5 serán de sorteo, así que ponte la alarma, porque pasa que les rellena el formulario, y yo lo vi el otro día, y es que yo tengo otro evento, en plan, yo ni siquiera podría ir al presencial, y lo vi yo, me puse la alarma, a menos 5 además, para estar preparada para poder rellenar el formulario, y según estaba a las 3, me sonó la alarma, estaba la gente, pero ¿por dónde vas a pasar el formulario? Es por aquí, es por aquí, seguro, ¿verdad? Estaba todo el mundo ya, en plan, y digo, tío, que yo estoy dentro del programa, y me está generando todavía esa ansiedad, esas ganas de correr, de ponerme la alarma, de apuntarme, en plan, para no quedarme fuera, y es como, guau, qué heavy, ¿no? En plan, que sepas realmente tocar como la gente a esos niveles, y eso al final es práctica, es práctica, es marketing, es repetición, este tío, lo de que vas a correr, son 3 días de evento, te lo repite 8 millones de veces, ¿te has traído la tarjeta? Espero que no, porque si te has traído la tarjeta, vas a comprar, os habéis dejado la tarjeta en casa, ¿no? ¿Os la habréis dejado en casa? Si la tienes aquí, vas a comprar, y tú, que no, coño, pero te lo vas repitiendo tantas veces, que al final, te entran las ganas, y es muy heavy, y también hace mucho efecto arrastre, en plan, porque en cuanto sale corriendo el primero, tú ya dices, hostia, que ya he corrido el primero, me voy a quedar sin plaza, corre el segundo, corre el tercero, y ya es como, y ya sales corriendo tú, hasta casi sin pensártelo, porque es como, hostia, no sé lo que es, pero yo también lo quiero, o sea, porque hay veces que ni siquiera he terminado de explicar qué es, cuánto cuesta, cuánto tal, y la gente ya está, guau, entonces, al final, tiene una marca personal muy potente, porque se ha fijado mucho en la repetición, y repite mucho, lo mismo todo el rato, y tiene como el lema de su empresa, es siempre damos más, y te lo repite también mil veces, y entonces, entras al programa, o te metes en algo gratuito, y siempre tiene algún regalo extra, o alguna sorpresa, y es como, siempre damos más, siempre damos más, y todas esas cosas se te van quedando ahí como, como supercaladas, igual, también, él se ancla mucho en los superdeportivos, le encantan los coches, le encanta, y te lo repite todo el rato, pues yo ahora, cada vez que veo un supercoche, me acuerdo de él, y digo, co cabrón, co cabrón, se está metiendo en mi cabeza, y es lo que él dice siempre, que lo importante es ocupar cuanto más espacio mental en las personas, mejor, pues si ya es con los superdeportivos, y también siempre damos más, entonces, cada vez que alguien te habla de más, o de no sé qué, también te acuerdas, es ir creando asociaciones con cosas como cotidianas de la gente, para que cuando estén haciendo esa cosa cotidiana, pum, aparezcas tú, porque al final en las marcas pasa lo mismo, con las marcas, chorro cientos mil creadores, pero si ya las has asociado con algo, o sea, te han asociado con algo, y se van acordando de ti, y de repente es como, ostras, pues me acabo de acordar de Natalia, pues mira, la voy a escribir, porque a lo mejor para la campaña nueva tal, y vas creando como ese espacio en la mente de las personas, ¿vale? Entonces, toda esa parte es muy importante. Ah, bueno, y aquí tengo puesto también, que es muy importante también, que esto lo hemos hablado también alguna vez en la academia, crear contenido no para ti, sino para la otra persona, y siempre pensar que la otra persona no te conoce. O sea, no sé si se habréis visto, en España yo creo que no lo hacen tanto, en Estados Unidos lo hacen mucho, hay creadores que se presentan en todos los vídeos, en todos, o sea, que yo hay veces que ya les sigo y es como, que sí, que ya he escuchado 50 veces tu presentación, venga, cuéntamelo. Como ahora han añadido la parte de scroll, ya digo, venga, me salto la presentación, y ya está. Pero eso lo que están haciendo es que están creando contenido constantemente para nuevos seguidores, nuevos seguidores, nuevos seguidores. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, en cuanto ya tenemos una comunidad, hola chicos, vengo a contaros, hola chicos, ¿de qué? Hola chicos, la persona que no te conoce, ¿se ha pasado el vídeo ya? Entonces, siempre tenemos que crear ese contenido pensando en que las personas que están al otro lado de la pantalla no nos conocen, y ponerles de alguna manera en contexto. No hace falta que hagas una súper presentación, pero yo había una tiktoker que me hacía gracia, porque además, no es que su contenido me interesase especialmente, se daba tips de pareja, de no sé qué, tal, yo no tenía pareja, me daba igual, pero me gustaba mucho cómo estructuraba sus vídeos, y la manera en la que hablaba, era como súper natural, y siempre me quedaba de los. Entonces, ella metía el gancho, y luego siempre decía hi, it's Ann, claro, porque ella se llama Ann, entonces decía, ¿te imaginas que no sé qué, no sé cuántos? Hi, it's Ann, y empezaba el vídeo. Y yo, hay muchos tiktokers que sigo, que no me sé su nombre de usuario, y digo, sí, la chica esta que seguía, pues igual, en la caja en la que le he metido, ah, sí, la chica esta que hacía lo de tal, sí, hombre, no sabes quién es. Y en tiktok, como te salen para ti, no me sé los nombres de usuarios, de la gente, pero esta tía sé que es Ann, porque me lo ha hecho 50 veces. Entonces, ya la voy a buscar y es como, Ann. Y simplemente está diciendo, hey, it's Ann. No está haciendo una súper presentación, porque hay gente, yo hay otra tiktoker que sigo, americana, que se llama Coco Moco, que habla de cosas de redes sociales. Y esa tía, en todos los vídeos tiene, que ha hecho presentación, que te dice, hola, soy Coco Moco, llevo no sé cuántos años trabajando en media, y he construido mi carrera, prediciendo como las próximas estrellas, que tal, digo, tío, eso me ha ocupado medio vídeo ya, ¿sabes lo que te digo? Pero también le ha funcionado muy bien, porque se está dando autoridad en esa presentación, plan, llevo muchos años trabajando en esto, he conseguido hacer esto, tal, 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 entonces ya es como, pues te voy a escuchar, porque en verdad a lo mejor tienes algo interesante que decir. Y yo, de hecho, de primeras, el primer vídeo que me salió suyo, me quedé a verlo por esa presentación. Lo que pasa es que, claro, ya cuando me veo 100, digo, joder, estoy ya de tu presentación, coco, tía, hasta las narices, ¿sabes? Pero lo pasas y ya está. Entonces, muchas veces también nos preocupa, es que los seguidores que ya tenemos se van a aburrir de que me presente, es que si publico mucho se van a agobiar y me van a dejar de seguir, es que, es que, es que estás poniendo el foco en la gente que ya tienes. Y si realmente queremos crecer, tenemos que poner el foco en la gente que no está. Evidentemente, sin descuidar a la gente que tenemos, pero el foco, sobre todo de los Reels y de los TikToks y del contenido más enfocado al alcance, tiene que estar enfocado en que nos conozca la gente nueva, que sepa quiénes somos y conseguir atraerles a la comunidad. Luego ya podemos crear contenido más específico, que sean a lo mejor más carruseles o otro tipo de Reels más largos en los que nos explayamos un poco más. Y esos sí que son Reels que estén más enfocados a la comunidad y a la gente que nos sigue y que se sientan un poquito más mimados. Pero si queremos que realmente nos conozca más gente y subir de seguidores y tal, o sea, tenemos que poner foco en la gente que no nos conoce. Porque en cuanto tenemos un poquito de seguidores, es como, vale, hola chicos, me estáis preguntando mucho y ya parece que nos transformamos en influencers y que tenemos ahí a millones de personas detrás y es como, ¿cómo que hola chicos? O sea, a ver, que yo lo digo a veces también, ¿eh? Pero me refiero que cuando ya empezamos a decir, me paso por aquí porque o tal, alguien que te conoce, vosotros lo sabéis, eso es el gancho. Hola chicos, no es un gancho, has perdido a la gente. Entonces, primero lo importante, luego si quieres te presentas un poquito o tal y luego ya vas al material. Pero lo importante es que el gancho siempre esté ahí, o sea, que esa idea siempre sea de esta persona no me conoce, la tengo que poner un poquito en contexto de quién soy, de qué hago y luego ya vamos al lío. Pero si ya estamos poniendo el foco en la gente que está y estamos pensando que nos conocen, a ella la cagas porque a ella la persona que no te conoce lo ve y está fuera de contexto y no entiende el vídeo. Entonces, para que lo entiendan, tenemos que siempre pensar como que ese vídeo es independiente y que es para una persona que no nos conoce. Porque también cuando estamos haciendo una serie, muchas veces las personas, si en el vídeo anterior hablé de tal, ¿tú quién eres? ¿Qué vídeo anterior? ¿Qué me estás contando? Pon a la gente un poco en contexto, eso muchas veces con el título te vale. ¿Cómo convertirte en un mejor creador? Parte 3. Bueno, por lo menos ya sabes de qué va la serie. Y puedes decir, en el vídeo anterior hablamos un poquito de esto, así que si quieres ve el vídeo. Pero en este vamos a hablar de tal, tal, tal. Y son vídeos independientes que tienen sentido por separado, pero que a lo mejor juntos con otros es mejor. Pero tiene sentido por separado, ¿vale? Tiene que tener sentido por separado. Si no, pues vas a perder a la gente nueva, ¿vale? Esto ya lo hemos visto. Es la parte más de nicho. Y ahora vamos a hablar de los cuatro componentes esenciales para definir tu marca personal. Vamos a ver cuáles son estos componentes de la marca personal. La primera es la historia, ¿vale? Y esto es algo de lo que hablamos siempre. Ay, la historia, la historia, cuenta tu historia. Sí, pero realmente, ¿cuántas aplicáis esto y contáis vuestra historia de verdad? ¿O tenéis una historia vuestra estructurada, bien para definir y salir a contársela al mundo y repetirla muchas veces? Porque yo, Celia, que vendrá luego, es artista y es mentora de artistas, pero también ha estado trabajando en altos puestos en una empresa multinacional, ha tenido un equipo entero al que liderar y tal, y no cuenta nada de eso. Parece que es solo artista que de repente ha decidido mentorizar a la gente y tiene un recorrido de un montón de años haciendo un montón de cosas con un montón de experiencia de liderar, de tal, de empresa, que es lo que está llevando a su mentoría y la gente no lo sabe. Y el otro día tuvimos la conversación que me decía, sí, tío, mira, justo me salió una foto antigua de esto, de tal, y digo, tío, pero eso es un equipo súper grande, será tu equipo. Sí, digo, ¿y por qué yo no lo sé, que soy tu amiga y no lo sabe toda esa gente que es la que te tiene que comprar? Ostras, pues es verdad. Y digo, tío, es que muchas veces nos pasa que sabemos mucho más y tenemos mucho más recorrido y experiencia que contar y no lo contamos. Y eso es lo que muchas veces lo hace relevante también para las marcas, para las personas que nos van a contratar, porque te está enseñando todo el recorrido. En plan, tú no eres una pipiola quinceañera que de repente ha decidido cambiarse el nombre y ponerse creador UGC. Tú sabes mucho más. Y todas las experiencias de vida que ha sido teniendo y todo lo que ha sido haciendo es relevante también. Aunque tú pienses, bueno, estoy mentorizando artistas, ¿qué más da que yo haya trabajado en esta multinacional? Pues claro que importa. Porque si no, la gente está dando por hecho que antes de eso no hay nada. Y por eso luego hay vendehumos que ni saben nada y la experiencia y todo lo que tienen es cero, pero se venden súper bien y están ahí fuera petándolo. Y tú, que realmente sabes mucho más, tienes mucha más experiencia, podías trabajarlo mucho mejor y a lo mejor lo que tienes que ofrecer es muchísimo más. Pero como no lo estás contando, pues la gente no lo sabe. ¿Vale? Entonces, yo diría que esta parte de la historia es un pilar fundamental también para la marca personal y que es muy importante apalancarse de ella. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a definir también ahí tres o cuatro puntos como clave de vuestra historia para que la podáis contar también, porque esto también tiene que ver con el envoltorio. Depende delante de quién estemos, ¿interesará más a lo mejor unas partes de tu historia o interesarán más otras? Al final tenemos una historia muy larga, han pasado muchas cosas. Por lo menos 20 años. O sea, bueno, tú no lo sé. ¿Cuántos años tienes? Pues por lo menos 20 años. No sé. Digo, no vaya a ser. Pero sí, entonces, esta parte es súper importante porque nuestra historia tiene ese poder de inspirar, de generar confianza, de que la gente se siente identificados con nosotros en plan, anda, pero si yo también trabajé en marketing o anda, pero si yo también soy mamá, anda, pero si yo también tal. Y esos son puntos de conexión, una vez más, fuera de lo profesional, que hacen que conectemos con esas personas y que tengamos esa confianza. Porque al final las personas compran y las marcas, al final, cuando te están comprando a ti, o sea, te están comprando tu persona, tu marca, ¿vale? Hace que nos vean mucho más cercanas y que confíen en nosotros, ¿vale? Y al final, esto es como la puntita del iceberg, ¿vale? Y muchas veces cuando nos posicionamos, o a lo mejor crece más nuestra marca personal y tal, que yo esto lo he sentido que me ha pasado mucho en la cuenta de Nina. Yo en el momento que me han entrado muchos seguidores, la gente ha creado esa distancia conmigo, o sea, yo antes hablaba muchísimo con la comunidad, estaba con la comunidad súper cercana, en el momento que pego pelotazo de subidores, la gente ya me ve como inalcanzable y no me escribe porque no le voy a contestar. Y de repente es como, ah, tal, tal, uy, ya no, porque Nina, y ya estoy arriba en el pedestal, y es como, tío, yo no quiero estar en ese pedestal, o sea, sigo siendo una persona de carne y hueso, o sea, que contesto a la gente y es como, Nina, me has contestado, y es como, guau, o sea, no sé, sigo siendo la misma que la semana pasada, ¿sabes lo que te digo? Entonces, el contar tu historia muchas veces hace que no te vean tan inalcanzable, sino que te vean un poco más igual que ellos. O sea, yo cuando cuento mi historia, que ahora contaré un poquito la historia que cuento en la masterclass de los tres pilares, que yo creo que varios de vosotras habéis pasado por esa masterclass, cuento un poco como esos distintos puntos de inflexión y hace que conecte mucho con las personas porque se identifican con puntos de mi historia antes. Entonces, es como, ostras, pero si yo estoy en el mismo punto en el que estaba Nina en 2020, y ahora está ahí, o sea, que yo también podría estar ahí, hostia, qué guay, ¿sabes? En cambio, si ya me ves aquí arriba, es como, claro, es que ya se sabe grabar, claro, es que ya he trabajado con marcas, y es como, bueno, pues es que yo hubo un momento en el que no me sabía grabar, en el que no había trabajado con marcas, y en el que era la misma pipiola que tú, o peor todavía, porque he rescatado fotos del archivo, que, ostras, o sea, me refiero, te puedo asegurar que seguro que tus fotos mejores tienes, ¿sabes? O sea, que esta parte es importante. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para desarrollar nuestra historia. Si queréis hacerle fotito, apuntarlas o lo que sea, ¿vale? Porque yo creo que estas preguntas os van a ayudar un poquito a lo que es definir esa parte de vuestra historia, ¿vale? Uy, me siento como... De repente, a mí, así es como se sienten los famosos cuando están en la alfombra roja. Solo si es algo guapa, ¿vale? Me encanta. Natalia ha firmado la hoja de los derechos de imagen poniendo sí, pero solo si es algo guapa. Digo, fan, fan, fan. A mí me ha dicho apuntarlo, y yo soy muy obediente. Sí, 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 ¿no? A mí me parece estupendo. ¿Vale? O sea, vamos a ir desarrollando un poquito cada una de estas preguntas. Una es, ¿en qué viaje estás? ¿Vale? Por eso, muchas veces, a las creadoras de contenido UGC, veis, día uno como creadora UGC. Vale, eso está guay, porque es el viaje en el que estás. El problema de eso es que es el viaje en el que estás, pero le estás diciendo a las marcas, no tengo ni pute de lo que estoy haciendo, es mi día uno. ¿Vale? Entonces, desaconsejamos esa parte de contar ese viaje, porque te estás restando autoridad, y lo que nos interesa es que el envoltorio hacia las marcas sea de autoridad y de voy a poder hacer cosas guays para ti. Entonces, si estás diciendo día dos, yo como marca veo día dos como creador UGC, y digo, a tomar por culo, ¿vale? Entonces, eso yo creo que nos tira piedras contra nuestro propio tejado. Pero, puede ser, por ejemplo, el tuyo podría ser día uno como mamá jefaza emprendedora. ¿Sabes lo que te digo? Y está guay, porque a la gente le gusta acompañarte en un viaje. Y sobre todo, si tienes un objetivo, si os fijáis, muchos creadores de contenido es 100 días hasta los 100.000 seguidores, o tal, y se ponen como objetivos más numéricos, y a la gente le flipa acompañarte en el viaje. De hecho, ayer estaba con Jaime hablándolo también de que eran 21 días o 100 días, no sé qué, para... 21 días para conocer a MrBeast. 21 días para conocer a MrBeast, se había puesto el tío este. Y había volado a Estados Unidos, y había hecho no sé qué, y todos los vídeos, eran vídeos de YouTube, en plan monetizados, tenían todos, no sé cuántos millones, más de un millón, ¿no? Tenían todos. Millón y medio, dos millones, todos los vídeos, y era día uno, día dos, día tres, o sea, son 21 vídeos con millón y medio y tal de visualizaciones. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta ver si al final vas a conocer a MrBeast. Y el viaje que vas a tener entre medias, en plan, joder, hoy es el día tres, a ver qué tal va. Y nos encantó, o sea, nos sentimos como parte también de que nos están llevando con ellos en ese viaje. Entonces, yo os recomendaría que como parte de esa historia vuestra, contéis el viaje en el que estáis vosotros. Día cinco convirtiéndome en creador UGC full time. Día cinco, o sea, yo también he seguido a bastante gente americana y tal, que era como 100 días para conseguir que mi agencia funcione y poder dejar mi trabajo, o dejar la universidad. Y dices, hostia, ¿será capaz de conseguir que la agencia funcione y dejará la universidad? Y le vas siguiendo y vas viendo en plan, ah, día tal. Y yo había veces que no me salía y le buscaba y era en plan, me faltan cinco días. Y me veía los cinco días del tirón y yo, ah, había conseguido una, qué guay, había cerrado un acuerdo súper importante. Cómo me alegro por él. Y te sientes parte de eso. Entonces, yo ya os digo, el viaje del UGC como tal, sobre todo si estáis empezando, no lo enfocaría como día uno siendo creador UGC, sino a lo mejor convirtiéndote en creador UGC full time o algo así, o que te pongas un poco algún tipo de meta. No tiene por qué ser creador UGC, puede ser cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, podría decir, la cuenta de Nina que está más abandonada que tal, pues ahora digo, venga, voy a volver a full en la cuenta de Nina y van a ser 100 días para los 100K. Y todos los días estar ahí, pa, 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 y subirlo. Y solo por el hecho de tener esa serie y de convertirlo en un viaje, estoy convencida de que lo podría lograr. No sé si sabéis quién es Guille Collado. ¡O Guille Collado! Bueno, pues es un tío que lo mismo, ha dicho, voy a conseguir los 100K en menos de no sé cuántos. Y la gente estaba tan jodidamente entregada en que ese tío lo lograse, que lo ha ido hablando y le ha dicho, tío, tú eres el tío este que va a conseguir 100K, tal. Y al final, de ese boca a boca que ha conseguido de proponérselo en reto, ha llegado. Ya ha llegado como en dos o tres meses de una cuenta nueva. Cero. Y ha conseguido hacer tanto hype y comprometer a la gente tanto con ese viaje, que al final lo ha conseguido. Y no es porque sus vídeos sean la hostia, es porque ha conseguido generar ese hype, y ese viaje con gente tan comprometida que al final ha sido la gente la que lo ha conseguido por él. Entonces, pensad en qué viaje queréis que os acompañen e irles dando actualizaciones. No hace falta que sea todos los días, o sea, no hace falta que sea como lo de MrBeast 21 días y que todos los días sea día 1. Pero a lo mejor puede ser hoy el día 1 y luego te grabas un día tal y cuentas más o menos día 7. Y te haces día 1, día 7, día tal, y vas de vez en cuando subiendo alguna actualización. Y vas viendo cómo va reaccionando la gente, porque muchas veces en esas cosas la gente te va preguntando ¿Y cómo empezaste? ¿Y cómo tal? Y ahí puedes ir respondiendo a esos comentarios con vídeo que como se queda vinculado, la gente es como, oye, ¿esta pregunta de qué es tal? Y a lo mejor se van a ese vídeo y ya es como, a día 5 intentando tal, y a ver, y ya se ponen a ver el resto de la serie. Entonces, al final crear contenido conectado y con series hace que la gente pase más tiempo consumiendo tu contenido. Y eso también hace que, pues, ocupes más espacio mental en las personas, que al final es lo de siempre de lo que se trata, de estar más tiempo y de ocupar cada vez más espacio dentro de la cabeza de esas personas. ¿Qué retos has superado? ¿Vale? O sea, hayas tenido la vida que hayas tenido, retos has tenido. Y a la gente los retos le conectan mucho, porque la gente por redes sociales solo comparte lo bueno. Soy la puta ama, mira todo lo que he conseguido, tal. Vale, pero ¿cuánto has llorado para llegar hasta ahí? Porque yo, es algo que a mí no me contaron cuando emprendí. Todo lo que iba a llorar y todo lo que me iba a frustrar y todas las veces que iba a salir mal y que iba a pensar que iba a salir más rápido y no. O de que iba a conseguir el éxito y no iba a ser feliz y lo iba a destruir y lo iba a volver a construir mil veces más. A mí nadie me contó todo eso. Joder, me hubiese encantado saberlo. Eso es lo que te digo. Y hubiese conectado muchísimo con alguien que me lo hubiese contado desde la pura honestidad. Es el mejor trabajo del mundo, pero hostia puta, todo lo que tiene detrás. Porque yo no lo cambiaría por nada del mundo. Pero, joder, como tío, me siento engañada. ¿Sabes lo que te digo? Todo parece que sacas un par de cursitos y de repente eres millonario y trabajas en pasivo y facturas mientras duermes y tal. Y es como, guau, ¿dónde está todo lo demás? Entonces, esta parte de retos, a mí también me gusta compartirlo mucho y me he dado cuenta de que cuanto más comparto de retos y de que lo he pasado mal o cuando tengo un mal día, cuando lo comparto, la gente conecta mucho. Es como, tía, yo estoy igual, joder, qué guay que lo has compartido porque pensaba que era solo yo. Y es que a mí me pasa igual. Yo cuando empecé a petar y empecé a pasarlo mal y me frustraba y era como, vale, y tienes que hacer una landing y facturar y no sé qué y es factura internacional. Y yo, ¿cómo se hace una factura internacional? En plan, tengo que poner IVA, le tengo que poner IVA, le tengo que poner tal. En plan, lo tengo que pasar a dólares. En plan, ¿cómo va? Y no tenía a nadie que me pudiese decir nada. Era como, estoy sola contra el mundo. Y encima, como mi familia no era emprendedora, era como, me ha pasado esto. Y era como, ya estás otra vez llorando, chica, pues búscate un trabajo. Y yo, que no, déjame en paz, coño, que no quiero buscarme un trabajo. Entonces, te sientes como solo, incomprendido, ante la incertidumbre. Y, jope, pues al final, mola mucho también el sentirte comprendido y el ver que no estás solo. ¿Qué le ha pasado a todo el mundo? Si es que todo el mundo que ha emprendido ha llorado, le ha salido mal, lo ha construido, lo ha reconstruido y te das cuenta de que no pasa nada. Y cuando empiezas a hablar con esas personas y te lo cuentan, es como, y yo ahí fue cuando dejé de petar. Cuando me di cuenta de que los demás también petaban. Y dije, ah, entonces el problema no es mío. Ah, bueno, coño, pues entonces de puta madre. Y ahí se me pasó. Pero yo salí de una racha que petaba, petaba, petaba. Me iba un poquito bien, petaba. Mi bebé, petaba, petaba. Y era como, tío, ¿cómo se sale de aquí? Y de repente fue como, es normal. Y yo, ah. Y dejé de petar. Simplemente por saber que era normal. Entonces, coño, muchas veces vosotros retos que superáis, que para vosotros es como, bueno, pues ya está, ha pasado y ya está. Es que a lo mejor para los demás no es ha pasado y ya está. O sea, es que a lo mejor tú por compartirte vulnerable y contar eso, le estás cambiando la vida a alguien. Y no nos damos cuenta del poder de repercusión que tenemos en redes sociales porque no hace falta llegar a miles de personas. No hace falta hacerle un clic a alguien. Y punto. Y eso es algo que, ¿qué es eso? O sea, como siempre estamos en las métricas de vanidad, en los seguidores, en los likes, en no sé qué. No te das cuenta de eso. O sea, yo alguna vez que me ha llegado algún mensaje de, Nina, por tu contenido, se murió mi madre. O sea, yo fue uno que hasta lloré cuando leí el mensaje. En plan, la tía estaba en un trabajo que no le gustaba, su madre se puso enferma, por estar trabajando no pudo estar con ella en sus últimos momentos. Murió su madre, lo pasó fatal, encontró inspiración en mi contenido, decidió dedicarse a las redes sociales y ahora vive de ello. Y me dijo, literalmente, me has salvado la vida. Y dije, porque yo estaba en un momento en el que, yo estaba petando ahí. Yo estaba en, no sé si dejarlo, no valgo para esto, es que tío, qué frustración, qué tal. Y recibí ese mensaje y fui como, es que no hace falta que todo sea grandioso. Es que el impacto lo estás generando y lo estás generando a nivel individual. No son 10.000 seguidores, son 10.000 personas que están detrás de la pantalla, que le estás impactando su vida, literal. Entonces, vamos a dejar de poner tanto foco en, necesito no sé cuánto, y vamos a empezar a centrarnos en el impacto de las personas que están al otro lado. Porque al final, así es como creamos la comunidad y así es como esa gente nos va a llevar a la puta luna. Porque están compartiendo el viaje contigo, al final. ¿Vale? Entonces, esta parte de retos, os hemos puesto muy profundos de repente, ¿eh? O sea, guau, lo siento, esto no estaba planeado. Bueno, pero es eso, ¿no? El compartir los retos y compartir esa parte más vulnerable, a la gente le conecta mucho y a vosotros os hace más humanos. Lo que hablamos siempre de, humaniza tu marca, que es como, ¿y cómo coño hago eso? Pues así. Compartiendo no solo lo bueno, compartiendo lo malo. Yo creo que una de las publicaciones que más likes ha tenido o que más impacto por lo menos tuvo fue una publicación que compartí en la que salía, que de hecho esa foto luego está metida dentro de mi historia, en la masterclass. Salgo con un aro de luz en plan, ¡ah! Como súper contenta, como con un micrófono o algo así y la siguiente estoy en plan con toda la cara roja hinchada llorando como una magdalena y era en plan la realidad que yo vivía. Súper feliz porque era independiente y tenía mi negocio y podía trabajar las horas que quisiese y tal. Y es mi negocio, es mi responsabilidad, es mi facturación, son mis gastos. Entonces, era como las dos realidades, ¿no? Y esa gente, o sea, le impactó el post que flipas, o sea, y yo de hecho, es que yo veía y digo, tío, es que la gente cuando está pasando momentos de mierda se hace fotos, digo, yo nunca me había hecho una foto pasando un momento de mierda. Digo, yo luego lo quiero compartir en mi historia cuando fui camarera, cuando me pasó no sé qué, cuando tal, yo no hice fotos de nada de eso, ¿sabes? Digo, ¿cómo se se ocurrió hacer fotos? Entonces, a partir de ahí fue como, yo también voy a empezar a hacerlas y ese día que estaba en plan, pero típico de llorar, en plan de esto que haces como, y todo, o sea, en plan llorera salvaje, dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a hacer una foto, saqué el móvil y yo, y me hice una foto y dije, no sé si te me valdrá para algo, pero ahí se va a quedar guardada. Y un día, me levanté con el valor de publicarla y dije, ya está, ala, ahí está, y puse en plan como la realidad detrás de emprender y conté un poco, pues que sí, que era como una puta montaña rusa, que unos días te sentías el rey del mundo y otros días te sentías en el fango del infierno y que estaba todo perfecto, que no pasaba nada y conecto mucho con la gente, en plan, joder, gracias por enseñar esto y digo, tío, es que tenemos que enseñar más todas esas cosas, ¿vale? Y eso no te quita autoridad, no te la quita, porque la gente conecta contigo, y con esa transformación que tú has tenido, ¿vale? O sea que esa parte, guay. Luego también el que has aprendido, porque al final es lo que hablaba yo con Celia, tú en la multinacional, liderando equipos, has aprendido un huevo de cosas, ¿qué has aprendido? Compártenos, ¿qué has aprendido? Pues yo trabajando no sé qué, aprendí esto, o qué clics has tenido, yo he tenido muchísimo clic del entorno, en cuanto me he salido del entorno que todo el rato me estaba diciendo que me buscase un trabajo de verdad, que no sé qué, cuando me frustraba, tía, no pasa nada, tía, no te rayes, tía, no te rayes, tía, no te rayes, o sea, claro que me rayo, joder, porque tengo muchas cosas que hacer y no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, claro que me rayo, o sea, no necesito que me digas, necesito que me digas, ay, venga, vale, nos sentamos, a ver, qué podemos hacer y que te remangues conmigo, es lo que quiero, entonces, coño, en cuanto encuentras un entorno que sí, que salto de eso, o te dice, a mí me pasó lo mismo, pero al final lo soluciona así, dices, venga, vale, sabes, y es un entorno que te apoya, que tú dices, el lanzamiento me ha salido fatal, pues a mí también me pasó el otro día cuando tal, y dices, vale, que no te digan, claro, es que eso te pasa por emprender, porque claro, no tendrías que emprender, si tú tuvieses un trabajo fijo, no estarías preocupada de tal, y tú, ay, cállate, déjame en paz, vale, entonces, hemos aprendido muchas cosas, ya sea a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel, todo tipo de niveles, hemos aprendido un montón de cosas, si te has ido a vivir fuera y has tenido experiencias, joder, yo he vivido fuera muchas veces, o tú también, tú también, tú también, y además eres mamá, y ser mamá, también te da muchas tablas y muchas habilidades, que a lo mejor, si no lo eres, no hubieses pasado por ese tipo de cosas, o por ese tipo de aprendizajes, entonces, al final, todo eso, es información útil, que tú puedes compartir de una manera o de otra, y que forma parte de tu historia, y parte de lo que va a conectar, con otras personas, porque yo, bueno, yo no soy mamá, yo tengo mi perrito, yo me considero mamá de mi perrito, y al arte, le meto también mucho en redes, porque sé que a la gente también le conecta, evidentemente, no es mi hijo, pero yo siempre digo, mi hijo, tal, no sé qué, jiji, y nos reímos, pero también le conecta a la gente, en plan, de que soy una persona capaz de cuidar de otro ser vivo, y eso, de alguna manera, también, a la gente le conecta, porque es como que, bueno, no es un niño, pero está vivo, y le pone jerseys también, ¿sabes? o sea, pues, de alguna manera, o conecta también con las personas que tienen mascota, cuando saco al arte, me contesta mucha gente que tiene mascota, ay, es como mi bichi, ay, yo tenía uno como ese, y yo, no me dejas eso, o sea, de esos me contestan mucho, y eso me da mucha pena, y yo, eso no me lo digas, pero, pero bueno, o sea, es cosas de tu vida, que al final van a conectar con los demás, y eso puede ser tu hijo, puede ser tu mascota, puede ser el matcha que te tomas por la mañana, o puede ser lo que sea, porque lo bueno es que tú eliges hasta dónde quieres mostrar, tú eliges ese envoltorio, como quieres que sea, puede ser chillón, puede ser con una textura terciopelada, o sea, puede ser de muchas maneras, así que, simplemente elige qué es lo que quieres que salga ahí, ¿vale? y lo que has aprendido, que lo cuentes también, ¿cómo conecta tu experiencia con tu misión y con tus valores? pues al final, yo siempre digo que yo quería ser creadora, que yo me frustré muchas veces, que yo tal y mi misión a partir de ahora, ese propósito es que otras personas que también lo hayan pasado mal, como lo estaba pasando yo, puedan lograrlo, como lo he logrado yo, pero sin pasarlo tan mal todo ese tiempo, si puede ser, entonces esa es mi experiencia, y las experiencias que yo he tenido conectan con ese propósito a través de mi historia, ¿vale? entonces, si sois capaces de conectar esa parte de experiencia y de, yo he pasado todo esto y por eso tal, conecta también mucho, ¿vale? o sea, es una manera como de retroalimentarlo, y de darle propósito, y de que la gente vea que no es por dinero, que evidentemente al final del día todo es por dinero, porque al final tenemos que vivir, tenemos que pagar una casa, comer y ese tipo de cosas, la mala costumbre que tenemos de querer comer todos los días, pero conecta con la gente, o sea, yo muchas veces, cuando vendo mis productos o vendo mis servicios, yo te hablo de mi propósito, y mi propósito es real, porque si no, no lanzaría una maldita plataforma gratuita, que a mí me está costando desarrollarla, mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, no sería gratis, entonces, yo realmente, el propósito está ahí, y tú lo estás viendo, porque no estoy siendo hipócrita, porque te dicen, mi propósito es este, y estoy haciendo cosas en dirección a ese propósito, entonces, es importante poder conectarlo, y que tenga sentido, por eso muchas influencers, vemos que entran en crisis, porque te dicen, sí, comida súper sana, tal, no sé qué, y luego, eso le pasó a un influencer, que seguía yo hace tiempo, que era todo súper, comida procesada, tal, y de repente, hizo una colaboración, con una marca, que era pavo, y de pavo tenía, como un 30%, porque todo lo demás, era mierda, el pavo, crisis de reputación, salvaje, tuvo que borrar el post, pidió perdón, tal, y era como, ¿qué es qué? Era una muy buena colaboración, ya hija de puta, pero tú se supone que tu propósito era, que la gente comiese bien, que fuese más consciente, de lo que se está metiendo al cuerpo, y tal, y tú te has vendido, y tú te has vendido, entonces, la parte de la misión y los valores, es mucho más importante, de lo que nos pensamos muchas veces, entonces, pues es un poco lo que hablábamos, de que cuando aceptas esas colaboraciones, estén en línea con tus valores, y con lo que están, porque, si no te vas a poner en la vida, una pasta de dientes de macha, pues coño, no colabores, que te lo vas a echar, y va a ser como, mmm, que rico, ¿sabes? O sea, se va a ver en la cara, porque es que encima, en el UGC, es que son vídeos, es que todavía puedes posar una foto, en plan, mmm, yummy, pero si estás en un vídeo, chicos, se te va a notar, o sea, se te va a notar, eso es mucho mejor, pues eso, decir, oye, que gracias, pero que no gracias, ¿sabes? Y ya está, y salirte de esa cuando puedes, y ya está, ¿vale? Y luego, el cómo conecta eso con tu audiencia, también tienes que pensar, a qué tipo de personas queréis llegar, y cómo conecta esa audiencia contigo, yo tengo claro que quiero llegar a creadores de contenido, y mi misión era llegar a creadores de contenido, a medida que vas llegando a creadores de contenido, también vas conociendo a esos creadores de contenido, y vas viendo qué les gusta, qué más, qué menos, yo en ningún momento he dicho, voy a conectar con millones de mamás, pero he conectado con millones de mamás, en plan, no era el propósito directo, pero ha pasado, entonces es como, coño, pues ahora que tengo un montón de mamás, y las conozco, y sé lo que les conecta, y sé lo que les gusta, pues ahora ya puedo ir especificando más mi mensaje, porque ya sé lo que conecta con vosotras, o ya sé lo que conecta, pues las que somos más como nosotras, de cabezas locas, de aquí, 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 meloneras a tope, pues también sé lo que conecta con ese perfil, porque soy yo, entonces al final, son los dos principales perfiles, con los que más conectamos en la academia, con el de gente súper creativa, que le encanta estar a mil cosas, y mamás, que también les encanta la creación de contenido y tal, pero quieren pasar más tiempo con sus hijos, y tener un poco esa flexibilidad, y esa libertad que te puede ofrecer el UGC, pues está genial, ahora que sabemos eso, podemos reformular la historia, de manera que conecte más todavía, porque es más específico, sigue siendo la misma historia, porque no te estás inventando nada, pero es lo que hablábamos, el envoltorio es dirigirlo un poquito más hacia allá, o un poquito más hacia allá, y ya está, y es lo que hablamos siempre, no conecta con los chicos, ¿dónde están los hombres? Vamos a tener que empezar a sacar a Jaime, a que cuente cosas, ¿vale? Os quería poner el ejemplo de la masterclass de los tres pilares, ¿vale? Porque yo aquí siempre empiezo poniendo un poco en contexto, ¿vale? Entonces, aquí le digo a la gente, porque yo también no sé quién se ha apuntado a la masterclass, entonces yo realmente no sé exactamente a quién tengo delante, entonces en este sentido, me viene muy bien saber a quién tengo delante, entonces, yo digo, estos son los cinco perfiles que suelen conectar con el UGC, y a los que les suele gustar el UGC, ¿vale? Uno es el que yo llamo el perfil del influencer frustrado, que fui yo mucho tiempo, en el que tú dices, ah, yo quiero la vida influencer, quiero trabajar con marcas, tal, empiezas a crear contenido, tal, pero no llegan los seguidores, no llegan las marcas, pero a ti te sigue gustando crear contenido, y sigues ahí como pico pala. Luego en otro, eres influencer, ya has conseguido esa comunidad, tal, te pensabas que tú ibas a ir genial, pero de repente no consigues monetizar, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las marcas? ¿Dónde están las colaboraciones? ¿Vale? Luego, eres creador UGC, y no estás encontrando suficientes clientes. Otro perfil, pues también que encaja mucho. Quieres más tiempo libre, pero también quieres dinero, este encaja más con el perfil de las mamás. Pues ahora ya sabiéndolo, a lo mejor en vez de decir, gente que quiere más tiempo libre, pues diríamos, mamás que quieren pasar más tiempo con sus hijos, y quieren más flexibilidad, ¿vale? Y el último sería, gente que trabaja en marketing, pero está buscando como más, seguir formándose y tal. Entonces, aquí te estoy poniendo como un poco en contexto, y aquí la gente me dice, pues yo estoy de dos, yo tres, yo tal, y yo ya sabiendo eso, ya sé qué envoltorio ponerle. Entonces, esto es un tanteo de audiencia para ver a quién tengo delante y qué envoltorio le voy a poner para que le guste más a la gente que tengo delante, porque mi historia es la misma, es poner más foco en una cosa o poner más foco en la otra. Por eso, en estas diapositivas no hay texto y solo hay fotos. Aquí te digo, yo he sido todos, porque he sido todos, ¿vale? Entonces, aquí te empiezo contando, pues en 2017, yo trabajé en el mundo del marketing, yo me formé, a mí me dijeron, tú tienes que sacarte las carreras, tienes que ir a la universidad, tienes que tal, y luego ya era como, y luego ya a disfrutar. Yo me tiré, mis años de bachillerato, lo hablaba ayer con Jaime, encerrada en la biblioteca, en plan, yo estaba a la mañana en la biblioteca, comía, me iba a la universidad toda la tarde y ese era mi lunes a viernes y luego los fines de semana iba a la biblioteca todo el día y luego salía de fiesta. Y luego, no sé cómo, al día siguiente estaba otra vez en la biblioteca, ¿vale? O sea, eso a día de hoy, en plan, lo pienso y digo, ¿cómo no? ¿Era el mismo cuerpo? O sea, no sé qué ha pasado. Pero, pero aquí yo me topé con una hostia de realidad de que yo hice todo lo que se supone que debería hacer y cuando llegué, no estaba el premio. ¿Dónde estaba ese trabajo súper creativo que me iba a encantar, que me iban a pagar súper bien, que iba a ser como, ¡guau! ¿no? Por fin, todo ese esfuerzo, todos esos años encerrada, estudiando, iban a merecer la pena para esto y de repente me topé con una empresa que no fue solo esa empresa, luego pasé por otro par y era lo mismo en todas. O sea, yo era la pringada que estaba rellenando Excel o haciendo cosas que la gente no quería hacer, nadie me quería enseñar nada, trabajaba un montón de horas y muchas eran sin hacer nada porque era como, oye, ya he acabado esto, sí, sí, tal. Y yo, pero, ¿pero qué hago? Hazme cosas que hacer. Digo, ya que estoy aquí, la gente pasaba de mí, o sea, no era un trabajo nada creativo que yo decía, tío, yo me metí en marketing porque era como, ¡guau! creatividad, hacer cosas chulas, tal, y me topé con la hostia de realidad de no, yo sé que eso le ha pasado a mucha gente porque los perfiles que somos creativos nos mola lo creativo y estar creando y haciendo cosas, no queremos estar picando Excels, si no hubiésemos elegido hacer cosas demétricas. No, es broma, pero al final suelen ser dos perfiles, o sea, muy distintos, o sea, los chupiflays y los que tenéis que bajarnos a tierra para poder, se lo decía antes de que vinieses, que al final son dos perfiles y que son los dos imprescindibles en la empresa porque si no, no funciona, porque no puede ser todo chupiflays, melonero y no puede ser todo métricas si no estás saliendo a crear contenido, o sea, que por eso me hace tanta ilusión que hayas llegado tarde por estar creando contenido. Fantasía. ¿Vale? Entonces, aquí paso a conectar con el avatar que me hablaba de que son gente de marketing que buscan algo más. Eso ha conectado ya con ellos en esa primera vez. Esta es para conectar con influencers frustrados como yo, ¿vale? Con gente que se hace fotos así y se cree que es María Pombo, ¿vale? Yo aquí era como ¿What tal? Influencer Lifestyle, si soy... A mi hermano y yo sácame fotos y yo y claro, las veía y yo ¿Las estás haciendo mal? O sea, digo, ¿el problema eres tú? O sea, o sea, míralo, el problema eres tú, digo, que me estás sacando malas fotos y mi hermano, Javier, te estoy sacando malas fotos, eres tú, que vas vestida rara y yo que yo no me vestida rara, ¿sabes? Y yo que no, tío, que las influencers llevan la gorra esta, en plan, es la gorra, ¿sabes? Era la gorra. Y el pelo también, en plan, me decoloré el pelo porque por aquel entonces yo seguía alguna influencer tipo Elena Bueno Segura y gente así que llevaba el pelo blanco y tal y yo decía, ¿es el pelo? es el pelo. Pues pelo blanco. O sea, era el pelo, era la gorra y era como, tío, ¿qué pasa? En plan, ¿por qué no está funcionando? En plan, si estoy haciendo lo mismo que ellas, en plan, yo llevo el pelo blanco, yo llevo la gorra, yo estoy saliendo y estoy posando y ¿por qué? ¿Dónde están mis seguidores? Entonces yo sé que hay mucha gente que ha estado aquí y que lo ha pasado mal. Entonces aquí hablo de esa parte de mi historia en la que tal y conecto, o sea, le pongo ese envoltorio. Aquí, como sé que muchas veces también hemos ido probando cosas distintas y no nos han ido funcionando, pues aquí hablo de mi etapa de influencer de viajes, que ya por lo menos las fotos mejoraron bastante y aquí fue cuando me atreví a empezar a hablar en cámara, pero no miraba la cámara porque me daba chuchu. Y sé que eso también le ha pasado a todo el mundo cuando empezaba a grabarse. Entonces, aquí no le he metido en formato vídeo porque como tecnonina no estaba segura si se iba a escuchar el vídeo en la masterclass, dije, vamos a no jugárnosla y lo metemos como captura de pantalla. Pero aquí, si se escuchan los vídeos, ni siquiera se me escucha hablar. O sea, de lo bajito que hablo porque me daba vergüenza porque estaba en la callera y además hablaba en inglés. Entonces era como y miraba para el lado y veo los vídeos y digo madre de Jesucristo, pero gracias Nina porque si no te hubieses atrevido a hacer esa mierda no estaríamos aquí hoy. Entonces, es conectar también con él. Todos tenemos un pasado, todos hemos empezado así, yo te entiendo, ¿vale? Y esta sería como un poco esta parte, ¿vale? Que es lo mismo, es simplemente ir conectando con las personas que tenemos delante. Luego, venga, influencer de marketing, pues aquí un poco igual, ya empiezo a hablar de que aquí empezaron a funcionar las cosas y aquí empezaron a funcionar las cosas, conecta con los influencers. A mí también me han empezado a funcionar las cosas, a mí también no sé qué, o con los creadores sujeces a lo mejor que también está empezando a ir mejor, pero yo aquí no sabía monetizar. Entonces me pasaba lo mismo que a ellos. Yo aquí era como sí, muchos seguidores, pero ¿con qué comos? ¿sabes? Entonces, esta parte está genial. Por eso, ¿no? Porque era como, vale, tengo muchos seguidores y desde fuera parecía que sabía lo que estaba haciendo, pero por dentro yo sentía que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Entonces, aquí la gente me empezó a escribir en plan, ¿cómo puedo trabajar contigo? Y yo les decía, no puedes, yo solo hago vídeos. O sea, porque estaba que agada de miedo, o sea, porque yo decía, pero yo, síndrome del impostor como una catedral, en plan, pero yo, ¿cómo me vas a pagar para que yo te dé tips de rezo? No, 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 yo hago vídeos, yo hago vídeos. Digo, si tú quieres aprender, tú te miras mi TikTok y ya está, y aprendes. Y era como, no, pero yo quiero contigo y yo, pues no, pues no, no, no se puede. Y luego un día me levanté y fue como, joder, ¿y por qué no? Si yo acababa de volver de estar dos años en Australia, estábamos encerrados en pandemia, yo estaba mirando ofertas de trabajo online y me pagaba, o sea, yo iba a los sueldos y era en plan, sí, full time, no sé qué tal, departamento de marketing, necesitas chorro, cientos mil años de experiencia, conocer todas estas millones de herramientas y 500 euros al mes. Y yo, oh, oh, digo, y con eso, ¿qué se supone que tengo que hacer? Todo, en plan, comer, vivir, salir, y yo, pues no me va a gustar, pues no me va a gustar, o sea, no sé por qué, pero no me va a gustar. Y yo, al final un día fue como, tío, tengo a toda esta gente escribiéndome todos los días, diciéndome que quiere trabajar conmigo, genuinamente les puedo ayudar, las otras opciones que hay, no me gustan, coño, ¿por qué no lo voy a hacer? Y ahí fue como, bueno, me da miedo, pero lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, esta parte, ya os digo, conecta más un poco con la parte influencer y con la parte de atreverte a, yo aquí estaba cagada, pero me atreví. Y ellas muchas veces están cagadas también y no saben si atreverse. Y aquí ya, la historia está pasando a ser inspiradora, de joder, yo estaba ahí, yo me atreví, y ha salido bien, no siempre sale bien, pero, pero, esta es la foto, ¿vale? Esto lo subí como un carrusel. Entonces, la gente la veía aquí y mucha gente ni siquiera pasó al carrusel y era como, tía, qué guapa, súper guay, tal, pero el mensaje de debajo era sobre esta, era sobre esta y, madre mía, qué je, yo no sé cómo subí esto a redes, pero, pero aquí era autoempleada, o sea, aquí no era, ay sí, la vida, que esta era la vida que me vendieron todos. Trabaja para ti misma, puedes ganar lo que sea, en plan, no hay límite, el infinito, tú simplemente trabaja y ya verás que todo sale genial y de repente me encontré con eso y fue como, ¿qué es esto? ¿qué es esta mierda? En plan, ¿por qué estoy llorando? Y mi madre, ¿por qué lloras? Y yo no lo sé, no sé por qué lloro, en plan, yo ya solo lloro y ya está. Entonces, es una mierda, o sea, cuando te metes en esta rueda, pero aquí estoy hablando a los autoempleados, también a esos perfiles de marketing o en perfiles emprendedores que pensaban que la vida iba a ser diferente y de repente se han encontrado con una hostia de realidad de que no saben salir de ahí, de que no saben salir de ese petado constante, que yo a lo mejor si no hubiese conocido otro entorno y no hubiese tenido otros mentores y no hubiese visto la realidad de que esto era normal, yo me hubiese rendido y me hubiese dicho, pues será verdad que me tendré que volver a un departamento de marketing que no me gusta para estar de lunes a viernes trabajando para un salario de mierda, para irme los fines de semana, emborracharme, para evadirme de la vida de mierda que tengo y volver a repetir la semana que viene, o sea, será verdad que tengo que hacer eso hasta jubilarme y luego disfrutar diez años del dinero que he ganado y yo decía, tío, que yo no quiero eso, ¿sabes? Entonces, era como, joder, pues seguiremos llorando un rato más pero vamos a intentar remontarlo, entonces, yo sé que mucha gente está atrapada ahí y yo también quiero ser capaz de ofrecer ese entorno en el que tú te sientas comprendido porque yo no lo tenía, entonces, como parte de ese propósito, yo quiero que tú sí que lo tengas y que cuando te sientas así puedas venir a un entorno que te entienda y que no te diga, tía, no te rayes, porque a mí eso es lo que me ha cambiado la vida, entonces, tiene sentido como parte de la historia y del propósito, ¿vale? y luego este es el ahora, esta es la parte de inspiración, en plan la parte de tú has podido conectar con cualquiera de las otras versiones de Nina, pero donde quieres estar, a lo mejor no en el punto de dar ponencias y tal, pero un poco donde te gustaría estar es trabajando con esas marcas, o sea, he metido hasta Latte, Latte estaba en mi vision board desde hacía un millón de años, digo, yo cuando sea mayor tendré mi casa y tendré un perrito blanco, bichón maltes, y yo lo tenía ahí y yo cuando lo conseguí fue como, tío, para alguien será una gilipollez tener ese perro, pero para mí es parte del puto sueño cumplido, parte del vision board que yo he tenido siempre, de, y cuando todo me vaya bien, este es el perro que tendré y es como, tío, ya lo tengo, ya es, ¿sabes? entonces, aquí está metido también, ya tengo una cara más normal cuando hablo a la cámara, ¿vale? y digo, tío, aquí, o sea, esta foto me encanta porque tengo el landyard de ponente, pero esto es un premio, o sea, en el mismo evento me dieron un premio a la marca más auténtica y además daba una ponencia, entonces, para mí ese día fue como, joder, o sea, es como, se está cumpliendo todo lo que estaba en el vision board, ¿vale? y aquí hablo, pues eso, de que ya por fin he conseguido, pues la parte de vanidad de métricas que es la que le llama la atención a todo el mundo, ya, en plan, estas son mis notificaciones, ya trabajo con marcas, ya puedo vivir del contenido, entonces, es una manera de contar toda la historia que ha conectado con todos los tipos de personas que sé que están al otro lado, a lo mejor, si sé que la mayoría son X, pues me tiro más tiempo de la historia hablando de una faceta en concreto, pero esta es una manera en la que son 4 o 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? yo suelo decir de 3 a 5, diría que es como lo ideal, entonces, yo ahora, lo que, ah bueno, y aquí hablo también del que ha cambiado, ¿no? en plan, para que si quieres hablar un poquito de lo que es la transformación y hacer un poquito más de hincapié, pues aquí te digo, en plan, las cosas que he cambiado, ¿vale? que invertí en mí, que aprendí, íntegre y apliqué, el entorno, que no me rendí y que dejé de pensar que tenía que ser otra persona, estos son como los aprendizajes claves que yo quiero que saquen las personas de la historia que te acabo de contar, pues si acaso te he contado muchas cosas y no te has quedado con algo claro, es como vale, esto es la conclusión que yo quiero que saques de lo que ha pasado, ¿vale? entonces, yo la historia, si la tenéis que contar así de manera un poco más desarrollada, la podéis contar estilo así y esto puede ser a lo mejor que en un reel, o sea, no hace falta que la contéis tan larga, pero que vayáis haciendo como pequeños toques y que esa historia sea la historia que tengáis definida y que vayáis haciendo pequeñas menciones de esa transformación, a lo mejor puede ser el típico reel como de B-roll en el que sales tú con la maletita y pone un texto en plan de hace dos años pensé que iba a ser funcionaria para siempre, hoy tengo la casa de mis sueños con el niño que siempre quise, ahí estás contando la historia, aunque no estés contando este chorizo, pero estás haciendo pequeños tal, o tener un post fijado en plan quién soy y que cuente un poco más esa historia, si os fijáis en la cuenta de la academia hay un post fijado que pone quién soy y es literalmente un B-roll que dura súper poquito que te habla un poquito de la historia que acabo de contar ahí pero súper resumida, en plan yo quería ser influencer, no salió tal, no sé qué y ahora súper guay, pues eso ya es un poco quién soy yo y cuál es esa historia, entonces aquí lo importante de la historia es el sentimiento de identificación, es decir, que las personas que estén al otro lado se sientan identificados con alguna de esas versiones o con esos retos que habéis afrontado o con esos aprendizajes que hayáis sacado, el sentimiento de que les entiendes, porque esta gente al final conecta conmigo porque dice joder, es que ella estaba igual que yo, entonces me tiene que entender, tiene que saber lo que estoy pasando, ¿vale? entonces que te entiendan es fundamental y que salgan de la historia con la sensación de que si ellos han podido, o sea, si tú has podido, ellos también pueden hacerlo, ¿vale? porque muchas veces el principal como reto o problema es que cuando la gente ve eso es como vale, pero ella ha podido porque es ella, no te crees que tú puedas, entonces se tienen que ir de ahí como diciendo vale, ella ha podido pero en verdad estaba como yo, plan sentimiento de identificación, entonces joder, si yo estoy afrontando estos retos y se lo digo lo va a entender, entonces si salen con esto es como coño, pues me va a poder ayudar, es la persona, ¿vale? entonces cuando contemos la historia ya sea para marcas, para gente de maquillaje, es que da igual, da igual la persona que esté al otro lado pero lo importante es que cuando cuentes la historia se queden como un poco con estas claves, ¿vale? entonces, aquí vamos a, si queréis, ir apuntando, estas son las preguntas que hemos visto antes por si queréis ir desarrollándolo aunque sea como a modo frase basiquita, pero para que os llevéis ya cositas hechas, que luego esto es lo típico que dices, sí, luego cuando llegue a casa me pongo las preguntas, las desarrollo, no sé qué, luego no desarrollas una mierda, ¿vale? entonces, ya que estamos aquí pues vamos a hacerlo aunque sea a modo línea así como resumidita y que me lo contéis, ¿vale? ¿En qué viaje estás? Yo, si tuviese que responder a esta pregunta ahora mismo sería el de seguir aumentando mis ingresos con mi contenido y enseñando a otros a hacerlo, o sea, que mi contenido me siga dando dinero y yo con ese dinero poder ayudar a otras personas a que sigan también aprendiendo a aumentar esos ingresos y luego aquí pongo bonus points si lo cuantificas, ¿vale? Pues lo que hablábamos de 10 días para o 100 no sé qué para X porque le da a la gente como también esa meta de decir vale, son 100 días en plan en el día 100 vamos a saber si ha pasado o no ha pasado y te puedo asegurar que 100 días son un cojón de días porque yo un día me metí en un reto de Facebook en su día, o sea, no ha llovido desde entonces que era 100 días felices y era como un reto para empezar a ser más consciente de las cosas que te hacen feliz entonces todos los días tienes que subir una foto con algo que te hubiese hecho feliz ese día y poner el hashtag 100 días felices creo que abandoné como al día 50 y algo porque fue como tío, ya no se me ocurren más cosas en plan, vale, sí, ya lo he pillado ya agradezco mucho mi vida venga, ya está, se acabó el reto ¿sabes? o sea, me refiero, 100 días son muchos entonces 100 días dan para mucho y además si a la gente le está gustando la serie y el viaje que estás teniendo coño, en 100 días se puede sumar un montón de gente a tu viaje ¿vale? entonces piensa un poquito ¿cuál es ese viaje en el que estás ahora? el siguiente sería el de qué retos has superado ¿vale? yo en mi caso si me preguntas ¿en qué retos has superado? pues yo diría sobre todo el mayor reto el que mi entorno no confiase en mí porque siento que para mí eso ha sido como lo que más me ha frenado sentirme sola muchas veces sentir que no sé lo que estoy haciendo en plan desconocimiento síndrome del impostor miedo a ser juzgada especialmente cuando empezaron a llegar los seguidores y tal fue como hostia toda esta gente está teniendo una opinión sobre mí ¡uh! ¡Dios mío! ¿vale? incertidumbre y miedo al fracaso y ahí no lo tengo puesto pero miedo al éxito también porque parece una gilipollez pero dices miedo al fracaso tal pero en cuanto te llega un chorreo de seguidores te empieza a escribir todo el mundo y tal ahí tienes que trabajar mucho todas las creencias y todo lo que te han dicho del merecimiento y de las problemitas con el dinero y con el tal que se han ido arraigando desde la infancia en tu cerebro porque cuando empieza a llegar el éxito muchas veces nos autosaboteamos porque sentimos que no nos merecemos ese éxito de alguna manera aunque sea de manera subconsciente o sea tú por dentro estás pensando ¿qué? o sea por fuera es ¡qué bien! y por dentro es como no me merezco esto como tal por eso hay mucha gente que de repente gana mucho dinero y se lo gasta todo porque no siente como que tenga que tener ese dinero porque siente que no se lo merece entonces se lo funde y es como vale ya no está ya está solucionado ya no está el dinero vale entonces esa parte es muy importante así que pensad vosotros a ver qué retos sentís que habéis superado y que podéis compartir venga el siguiente sería ¿qué has aprendido? vale yo para este el ejemplo que os quería poner es pues yo lo que he aprendido es que a veces lo fundamental para realmente triunfar no es tanto otro curso más leerte otro libro comprarte un mejor móvil comprarte un aro de luz sino que es rodearte de las personas adecuadas invertir en ti mismo y no pensarte las cosas demasiado porque a veces nos pensamos las cosas tanto que no lo hacemos no lo hacemos y yo lo pienso muchas veces porque para mí es como el símil de cuando estoy en la piscina a mí me da mucha pereza meterme en la piscina o sea yo llevo un momento que estoy tomando el sol tengo mucho calor y digo me quiero meter a la piscina y qué pasa que me voy metiendo por la escalera entonces estoy un peldaño y digo joder qué fría está tal ay sufro un montón bajo otro peldaño al final me acabo mojando un poquito en la ducha y me vuelvo a la toalla y digo bueno no me voy a bañar y al final no me baño porque me lo pienso demasiado si en vez de pensármelo tanto y meterme por la escalera y sufrir en cada escalón dijese me voy a bañar y me pegase una carrera y me tirase a la piscina me hubiese bañado vale entonces este es un poco el símil de pensarse las cosas demasiado la siguiente sería el cómo conecta tu experiencia con tu misión y con tus valores vale aquí el ejemplo que he puesto es que como yo lo he pasado mal no quiero que el resto de creadores que también quieran vivir de su contenido lo pasen mal entonces es mi experiencia conecta de esa manera porque yo quiero que los demás puedan tener la vida que quieran viviendo de su contenido vale entonces esa es la manera en la que mi experiencia conecta con esa visión y ese propósito puede ser claro cien por cien o sea me refiero yo no he venido aquí a reinventar la rueda puede puede haber gente no he copiado no he copiado nada de eso llámalo me he ido a vivir a Londres llámalo me he cambiado de barrio llámalo he sido madre llámalo ha fallecido alguien conocido o sea llámalo como quieras al final todo son experiencias muy buenas experiencias muy malas que te van dando aprendizajes y que te van poniendo retos que tienes que superar delante fin así que al final todo es más o menos lo mismo pero contado con la especificación de tu traumita y tus alegrías o sea se acabó pero es todo más o menos lo mismo y el cómo conecta con tu audiencia vale el cómo se ven reflejados en esa historia yo aquí os ponía que se ven reflejados cada uno en las distintas versiones de mí y lo que les inspira es la transformación porque hace que lo vean posible para ellos vale y aquí esto es el ejercicio que hemos ido haciendo mientras tanto o sea eso que que pintases los 3 a 5 puntos y y que vayas haciendo esto vale luego la siguiente parte fundamental sería tu por qué vale tu por qué es la lente por la que tomas esas decisiones o el por qué haces lo que haces vale por qué eliges crear contenido por qué has decidido escoger la creación de contenido ugc o en tu caso el trabajo que sea vale y cuál es esa diferencia cuál es ese impacto que tú quieres hacer en el mundo vale es un poquito el por qué y ese por qué es esa palanca y es lo que te hace seguir subiendo una publicación aunque tengas 200 likes seguir contactando marcas aunque no te estén contestando seguir levantándote todos los días con ganas de seguir ese es el por qué y si tú por qué es porque quieres dinero o porque quieres tener muchos seguidores no vas a llegar a ninguna parte porque porque antes te vas a rendir porque ahí es cuando esperamos esa recompensa inmediata y empezamos y el por qué es ese se va a la mierda que es lo que le pasa al 80% de la gente exactamente que es como ganar mucho dinero desde casa pero tienes que trabajar o pero no lo vas a conseguir mañana o bueno pues pasa entonces yo creo que aquí lo importante es entender que es parte del proceso y que si tú por qué es lo suficientemente grande vas a aguantar hasta conseguirlo y vas a llegar más rápido si encima coges ese conocimiento te rodeas de las personas adecuadas o sea lo que va a hacer es acelerarte que es lo que hablamos siempre puedes hacerlo solo puedes hacerlo solo y aquí o sea me refiero yo cuando vendo la academia te digo lo mismo en plan que tú puedes ponerte a consumir 800 vídeos de YouTube probar a contactar marcas hacer un porfolio de mierda intentar cambiarlo 20 veces y por prueba y error conseguir haciéndolo sí pero a lo mejor tardas un año o un año y medio lo que a lo mejor podrías hacer en dos meses y además pasarlo mucho mejor por el camino porque yo las pasé canutas sabes lo que te digo entonces es un poco eso se puede sí se puede pero la cuestión es que se puede hacer también de otra manera entonces es un poquito el por qué cuál es esa lente y por qué por qué te impulsa y aquí es lo que hablaba que si consigues conectar ese por qué ese propósito con la historia lo petas como marca vale porque la gente tiene que ver que tiene sentido o sea yo no solo te digo he montado una academia de creadores chavales entrar es como no joder yo las he pasado canutas ojalá hubiese tenido yo una academia cuando empecé y como yo no la he tenido quiero que tú la tengas vale entonces conecta con la historia y conecta con esa razón vale entonces hace también que sea más creíble vale que esto es lo que pongo por aquí en el ejemplo que es un poco lo que habla Simon Sinek en este como círculo dorado plan que habla como de que tiene estos tres niveles que uno sería el por qué que es como ese propósito que aquí dice que son los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos es un propósito con intención de inspirar y conectar emocionalmente vale que ese sería como el por qué de aquí en medio luego el siguiente anillo sería el cómo vale o sea lo que es el proceso que sería pues mi propósito es que los creadores consigan tal cómo la academia vale en plan el proceso el proceso que va a satisfacer la necesidad principal a nuestro consumidor son las acciones específicas y el qué sería el resultado que puedan vivir de su contenido vale entonces si somos capaces de definir un poco este círculo dorado para nosotros como marca personal es como podemos crear ese impacto vale entonces el qué sería ese resultado de todo el proceso anterior pero como os fijáis el por qué está en el centro y no es casualidad porque del por qué es de donde gira todo lo demás vale entonces aquí preguntaros cuál es vuestro por qué cuál es ese cómo y cuál es el qué vale porque eso es como un poco la transformación o lo que vais a ofrecer a vuestras audiencias como marcas personales vale esta foto me hace mucha gracia además no sé si habéis visto el tren de tiktok que sale ahora que te dice cuál es la opinión que defenderías así y cuando estaba poniendo aquí lo de tu teoría dije tengo que encontrar esa foto y la encontré o sea y si no lo leéis aquí o sea está toda la masa y está esta personita aquí y pone sí estáis todos equivocados vale en plan y aquí lo interesante es que todos tenemos una opinión que a lo mejor no está de acuerdo con lo que piensa la mayoría o con lo que dice la mayoría y muchas veces no nos atrevemos a ponernos así porque sabemos que toda esta gente nos va a juzgar y todos queremos ser croquetas y gustarle a todo el mundo pero solo las croquetas le gustan a todo el mundo vale entonces para trabajar en redes sociales y tener una marca personal potente tienes que tener fans y tienes que tener haters si estás en medio y eres vainilla no tienes una marca personal potente no se van a acordar de ti vale entonces el tener esa teoría o esa opinión fuerte sobre algo sí va a traer jaleito pero lo bueno del jaleito es que es jaleito hacia lo bueno y hacia lo malo vale entonces aguantas un poquito los haters pero no pasa nada o sea puede ser una teoría sobre la que podrías escribir un libro si lo compartieses online te conocerían por eso pues a lo mejor tú los enfados que tienes a nivel academia si los tuvieses de manera constante a nivel redes pues a lo mejor serías la persona que está luchando por los derechos de los creadores ¿sabes lo que te digo? y te meterían en esa casilla y esa sería como un poco tu teoría como por lo que te conocen ¿no? porque tienes esa opinión fuerte sobre eso y puedes ser ese líder de ese pensamiento o de ese movimiento yo por ejemplo esto es algo que vamos a empezar a implementar también más en la cuenta de Nina y es polarizar más el contenido es decir yo soy una persona que tiene opiniones muy fuertes sobre distintas temáticas o sea sobre pues la gente que te dice consigue 10.000 seguidores en 30 días y mierdas de esas que me enfadan soberanamente pero me enfado yo en silencio en mi casa pues ahora me voy a empezar a enfadar públicamente y hacer stitch a la gente que te dice y literalmente voy a poner sujeta y voy a salir yo detrás diciendo no te creas una mierda de lo que te dice esta persona ¿vale? entonces ese es el plan va a traer movida va a traer movida pero es lo que pienso y es la teoría que yo me pondría delante de toda esa gente y diría os equivocáis todos y me da igual que me juzguéis ¿vale? entonces ¿esto es valiente? sí hay que ser valiente para hacer esto ¿vale? hay que pensárselo hay gente que le mola estar súper metida en movidas como ya dos que se ha literalmente creado su marca personal en torno a eso se ha creado su teoría por la que escribiría su libro haría su programa haría de todo y el tío está ahí firme y nos guste más o nos guste menos lo que dice tiene una marca personal muy potente que además está muy en tu top of mind ahora yo voy por ahí y escucho a la gente todo el rato es que fuck fuck tal y digo tío es espacio mental que está ocupando te puede gustar más o menos pero tú ya sabes que el fuck es suyo y el bro y no sé cuántas mil mierdas pero está ocupando ese espacio mental porque también lo ha hecho por repetición entonces siempre hay cosas que podemos aprender de otras personas nos guste más o nos guste menos tiene una marca personal muy potente y él tiene una teoría muy sólida que defiende delante de todo Kiski entonces esto evidentemente la polarización la puedes llevar a distintos niveles o sea puedes irte a ya dos que es como el extremo pero lo ideal es un poquito o sea tener una opinión pero sin meternos duramente con nadie sabes tú puedes tener una opinión o sea te puede gustar la pizza con piña o sin piña pero no hace falta que le escupas a la cara a la gente que no le gusta sabes lo que te digo lo contrario a lo tuyo simplemente no me vienes así porque a mí me gusta la pizza con piña entonces al final es esto la gente está desesperadamente buscando líderes tío hay muy pocos líderes a la gente le gusta ser borreguitos le gusta ser ovejas le gusta que le reconduzcan a los sitios entonces están deseando que haya alguien fuerte que diga pum y que tú digas sí yo pienso lo mismo yo como él pero tú no eres la cabeza que tiene que sobresalir porque a la gente no le gusta ser la cabeza no le gusta ser el que le juzguen el que le critiquen el que está como con los focos ahí puestos pero sí le gusta seguir a personas que lideran entonces tú puedes elegir liderar o seguir a otras personas pero al final si somos creadores de contenido lo suyo es que nos atrevamos a ser las personas que lideran esas opiniones y que lideran a esa audiencia porque así conectamos con ellos y la gente tiene un propósito más grande que tú ya no es solo tú es el conseguir un mundo mejor para los creadores coño es un propósito cojonudo dime que tú no te sumarías yo desde luego sí ¿sabes? entonces ¿hasta qué punto estás también dispuesto a sacar la cabeza sabiendo que pues ¿cómo se llama el jueguecito este en el que van saliendo los topos y les tienes que dar una leche con el martillo? pues eso en plan tú tienes que ser un topo que sabe que está sacando la cabeza para que te peguen un hostiazo pero alguien tiene que sacar la cabeza ¿sabes lo que te digo? entonces pues es un poquito eso puedes decir sacarlo un poquito o sacarla del todo pero la hostia te la vas a llevar igual ¿vale? entonces un poquito eso ah he traído este ejemplo porque me parece súper curioso a mí últimamente me sale mucho una chica bueno ya sabéis que mi tiktok es americano siempre entonces yo ejemplos muchas veces son americanos pero me sale una tía que es súper curiosa porque ella tiene una teoría que defiende delante de todo Jesucristo que la están criticando que flipas y tiene siempre unas batallas salvajes en los comentarios pero es la teoría se llama black cat golden retriever en plan el gato negro y el golden ¿vale? en plan el perro entonces ella habla de que una buena relación de pareja consta en que la chica sea el gato negro y el chico sea el golden retriever y que si no es así no funciona la relación y se apalanca de esa teoría y te empieza a sacar parejas de famosos en plan y además te lo dice una persona no tiene por qué ser solo gato negro sino es un rol en el que tú te metes entonces ella te lo explica me salen un montón de vídeos suyos y siempre me queda verlos porque me parece súper curioso el cómo explica y cómo defiende su teoría vamos como agarrado a un clavo ardiente entonces es lo que te dice ¿no? en plan que si o sea porque los gatos pues como son los gatos pues son más fríos son más distantes pasan de ti y tal el gato negro es como misterioso como que te quieres acercar a tocarlo sabiendo que te va a pegar un zarpazo ¿vale? en cambio el golden retriever es como que lo deja todo por ti en plan te ve y es como bien estás en casa y como que lo da todo por y para ti entonces dice que cuando la mujer está en el rol del golden a los tíos no le gusta porque es en plan que tía que pesada que me deja en paz que no sé qué y no funciona y entonces hace de menos a la tía y tal y que cuando la tía es como la misteriosa la que pasa tal el tío se mete en el rol de golden retriever en plan de perseguir al gato negro y que ahí es cuando funciona y es súper curioso porque te pone ejemplos de relaciones de famosos de personas que a lo mejor han estado en los dos roles en plan en parejas que no ha funcionado y luego es como y ahora sí funciona porque tal y hasta en las fotos se ve en plan que la chica es como la que está posando en la alfombra roja y el otro está al lado en plan en plan mi chica ¿sabes? entonces es súper curioso y esta tía ya te digo defiende esta teoría en plan a muerte y en los comentarios en plan estamos cansados de juegos esto es mentira pues yo soy el golden retriever y tal y decía en plan buena suerte y le contesta en plan buena suerte en plan tienes los días contados porque la tía lo defiende ya te digo como si le fuese la maldita vida en ello entonces es también encontrar un poco pues eso esa opinión y si le podéis poner un nombre o algo porque ella al ponerlo así en vez de llamar decirlo es mi teoría lo llama la teoría del gato negro y del golden entonces tú lo visualizas y lo entiendes como mucho más entonces pues bueno le podéis poner algún nombre algún tal si queréis pero no es imprescindible ¿vale? y luego sería el último tu próxima meta ¿vale? que es un poco la parte que hablábamos de la historia en plan en qué te van a acompañar ¿no? cuál es ese como logro que quieres conseguir que es eso en lo que estás trabajando y que le vas a ir dando como esas actualizaciones a tu audiencia de ya vamos por aquí ya estamos hemos conseguido esto hemos conseguido tal para que vayan celebrando contigo y te vayan acompañando en ese viaje ¿vale? aquí es lo que pongo que puede ser lo que quieras pero pero lo importante es que hagas que se unan a ti ¿vale? y que te acompañen en ese viaje y seguirte con tu optimismo porque es que a la gente lo que le gusta es ese optimismo es que tú digas que en 21 días vas a conocer a Mr. Beast que tú te lo dice cualquiera y dices conocer tú a Mr. Beast pringao ¿sabes? pues el tío lo ha conseguido porque tiene ese optimismo de pues yo lo voy a conseguir y muchas veces lo que nos falta es ese optimismo es el no pensar joder pues no lo voy a conseguir mira mi hermano que acaba de terminar de formarse como piloto ya está trabajando en una compañía tenían que pedir los destinos que querían para la base y todo el mundo quería un destino en concreto y solo había una plaza y él dijo joder que mierda no me voy a llevar el destino que quiero pero bueno yo qué sé lo voy a poner igualmente el primero en la lista por si hubiese suerte ¿qué pasa? que todos los demás dieron por hecho que como era el destino que más gente quería nadie lo puso y adivina quién se ha ido al destino que quería mi hermano porque fue optimista y dijo bueno no me lo van a dar pero yo lo voy a poner pum y todos los demás fueron pesimistas y dijeron no me lo van a dar no lo voy ni a poner pues a tomar por saco todos están en sitios que no quieren y mi hermano está donde quiere por ejemplo en la meta yo tengo pensados a tener algún producto pero si no tengo no puedo transformar esa meta a algo que tenga ahora mismo ¿me entiendes? sí, sí, sí bueno ¿de qué querías hacer ese producto digital? ¿tienes pensado? de moda ¿de moda? pues yo haría como lo del macho ir directamente redirigiendo y sembrando semillas en la gente de eso en concreto como para ir sembrando y preparando el terreno claro pues ya está el seguir ahí o puede ser yo que sé es que esto es algo como muy personal pero si está relacionado con moda yo lo que haría es ir sembrando cosas de moda y puedes tener una meta que a lo mejor no sea decirles mi meta es tener un curso que me vayas a comprar de moda ¿sabes? o sea pero que a lo mejor sea el yo que sé poder vivir de la moda y el contenido o lograr X facturación o si tienes un trabajo que sea en plan dejar el trabajo o que la meta sea poder los martes tomármelo libre entero ¿sabes lo que te digo? o sea no tiene por qué ser aunque ese sea como tu objetivo de decir infoproducto yo quiero sacar un infoproducto de esto la meta puede ser cualquier otra cosa que a lo mejor esté más o menos encaminada porque cuando tú tengas ese producto digital o generar mi primera venta mientras duermo día 5 trabajando para generar mi primera venta mientras estoy durmiendo y que literal el día que estés durmiendo y a lo mejor la gente de LATAM te compre y a las 3 de la mañana mientras tú estabas durmiendo te levantes y tengas una venta ese día compartes captura de pantalla y dices chavales objetivo logrado porque además tiene que ser en plan mientras duermes para que sea porque si no como una venta en pasivo coño tiene la misma gracia tiene que ser en plan mientras estás durmiendo que entre el dinero porque como tu objetivo es ingresos pasivos a través de infoproducto ese podría ser por ejemplo una meta ¿vale? y que la gente te vaya acompañando y así te están acompañando también a cómo vas a empezar a montar el infoproducto a qué estás haciendo y de alguna manera estás creando hype a tu producto porque le estás enseñando el cómo se está montando y eso de Durne también lo ha hecho mucho claro con despega digital en ella todo el rato es que yo es que yo todo esto lo he trabajado con Edurne claro o sea esto lo hemos ido trabajando y lo está ejecutando de puta madre claro exactamente es la comunicación al final o sea Edurne está conectando con su público Edurne vendrá luego luego la conoceréis Edurne es mamá emprendedora también le encanta crear contenido y se dedica a la parte de redes sociales ahora tiene un programa en el que ayuda a otras mamás a poder vivir mejor de su negocio ¿vale? para poder pasar más tiempo con sus niños y demás y lo está reventando con toda esta parte de comunicación o sea hemos estado como un año trabajando juntas y toda esta parte de aquí la está ejecutando o sea pero como como para ponerse a analizarlo luego cuando cuando venga por aquí que os cuente o sea la sacaremos aquí y que nos cuente un poco cómo está implementando todo esto porque antes hacía una comunicación muy general en plan tips de redes sociales tips de redes sociales y no se apalancaba en su historia no se apalancaba en que era mamá no se apalancaba en nada de eso y yo le decía tío pero ¿quién tienes ahí? ¿quién es tu audiencia? y era como no pues la verdad es que la inmensa mayoría son mamás porque de vez en cuando comparto alguna cosa de Leo de tal pero sí y digo yo eso no lo veo en ninguna parte y en cuanto nos hemos empezado a apalancar más en eso y en conocer a nuestra audiencia y saber que todas eran mamás y que estaban conectando mucho más con la parte de mamá ella lo escondía era como sí tengo un niño pero no pero en redes está como mal visto ser mamá porque si soy mamá quiere decir que no estoy comprometida como con mi negocio y con mi tal y era una creencia limitante totalmente que ella sentía que la hacía de menos y en realidad era su jodido superpoder porque era como tío tú tienes lo que toda esa gente que te sigue quiere que es ser mamá y tener un negocio que funcione y que te dé la libertad para poder hacer lo que te dé la gana trabajar mucho evidentemente que esa parte también la está enseñando mucho y también está genial o sea está enseñando mucho el hola son las tantas de la noche estoy aquí con el moñete todo despeinado trabajando tener un negocio digital ¿sabes? pero también te está compartiendo que se está yendo el fin de semana afuera con su pareja y con su hijo a disfrutar porque puede y porque le da la gana entonces en cuanto se ha empezado a apalancar mucho de todo eso la audiencia ha conectado con ella que flipas y todo el mundo quiere entrar a su programa porque quieren esa transformación pero no se está apalancando ni de su historia ni de lo que ni de la teoría ni de ese objetivo de poder trabajar con más libertad y tal no se estaban apalancando de nada de eso y ahora que lo está haciendo está conectando que flipas y tiene a todo el mundo como loco en plan ¿cuándo abres? ¿cuándo abres? ¿cuándo abres? porque va por ediciones entonces lo está haciendo muy bien o sea es un caso que que podríais aprovechar para bichear sobre todo las que sois mamás en plan que queréis girar la comunicación más por ahí lo hace muy bien y le ha puesto hasta nombre a la audiencia que son sus mamasotas entonces siempre le dice ¿dónde están mis mamasotas? tal y la gente se siente mamasota entonces mola porque tienes ese sentimiento como de pertenencia entonces eso mola porque estás sabiendo conectar muy bien con tu audiencia ¿vale? pues esto aquí puesto un ejemplo blandía uno tratando de generar 3000 euros al mes con mi contenido para dejar mi trabajo o sea a mí de este estilo me salen mucho y me parece súper interesante mira Celia ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?